¿Qué tal a todos? Muy buenas noches a todos y sean bienvenidos a otra plática más de nuestra comunidad de ROSMX, la primerita del año. Igual estuvimos un poquito ausentes ya en el último trimestre de 2023, pero bueno, igual como siempre motivando a toda la comunidad de ROS para que puedan aquí exponer. Ustedes viven que en el 2023 tuvimos excelentes expositores y muchos temas muy interesantes, ¿no? Pero bueno, ya empezando el 2024 y ya olvidando lo que fue el 2023, pues vamos a empezar con algo básico y fundamental como las convocatorias se pusieron, ¿no? Vamos a empezar a platicar otra vez ROS los fundamentos estas dos horas y yo así me mando a disculpar que voy a tomar las dos horas. Es para dar lo básico del lenguaje. En dos horas es algo titánico, entonces realmente ahorita voy a recorrer como que los puntos básicos un poquito para darle lógica a todos aquellos que están empezando con el lenguaje, no lo conocen, algunos que lo han dejado y si está como propósito de año 2024 empezar a trabajar con ROS, pues esta grabación va a ser interesante, ¿va? Para que luego esta grabación sea un precedente para lo que venga del año. Luego lo que también pasa es que de repente en la comunidad se empiezan a elaborar muchos temas, de repente algunos son ya bastante elaborados y para la gente nueva, pues de repente sí podrían ser algo distinto, ¿no? En empezar con algo que es muy avanzado. Entonces ahorita esta plática, pues igual la va a estar haciendo de referencia en muchos lados de este año. Bueno, ya lo que voy a hacer y ojalá también mientras tanto se nos vayan uniendo más voluntarios a la comunidad de ROS para platicar aquí, en las sesiones que tenemos gracias sobre el grupo. Bueno, básicamente lo que quiero que hagamos quizás en estos meses, resuelve una pregunta que de repente nos aparece en las comunidades, no tan frecuente, pero a veces salen. ¿Cómo hago yo para igual usar ROS en tema de ciencia de datos? Díganse, explotar los datos, transformarlos. Y también cómo hago para que ROS igual se use para poder hacer cosas de Machine Learning como tal, ¿no? Es un reto interesante, porque como ustedes saben, cuando de repente dice uno ciencia de datos Machine Learning, el primer lenguaje que salta en todos lados es Python, ¿no? Y todo el mundo va a decir, no, pues Python, Python, ¿no? Entonces muchos dirán, no, pues mejor vamos a ver Python, ¿no? Y digo, yo también, cuando hago mis cosas de ciencia de datos, se menciona en un uso Python, de hecho, la verdad es que es el estándar. Pero realmente hay un punto interesante en hiposeídas de ROS como tal, ¿no? Escenarios donde igual se necesite que ROS, al momento que se esté entrenando a los computadores, o infiriendo, que es otra opción, ya poco a poco estaremos viendo eso, ROS puede darnos una opción tanto en eficiencia y costo de cómputo y de, inclusive, de uso de energía o de huella de carbón. Si ustedes han visto, de repente hay muchos estudios donde se ha dicho que ROS, digo, no está, digamos, en el primer lugar, pero porque en el primer lugar es toda aquella aplicación hecha en lenguaje C, pues a nivel de uso de huella de carbón, pues es la que es más, más favorecida, ¿no? Como tal, es la que podríamos decir, se toma como el punto base o la que usa una medida uno casi, ¿no? Luego, después ya en la comunidad igual les puedo compartir ese artículo, pero básicamente ROS está, si no me recuerdo, después de C++, no recuerdo bien tal cual, de hecho, el estudio lo hizo una persona de AWS, pero al final del día, lo que está viendo es que ROS también es un lenguaje por su naturaleza, de que no es interpretado, de que es un lenguaje que trae bastantes optimizaciones, o sea, no hay gráfico lector, etcétera. Entonces, el lenguaje podría ser un lenguaje muy, 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 muy tendiente a ser usado para aquellas aplicaciones que luego también el tema de la huella de carbón, o sea, sustentabilidad, podría ser un tema. Y no, no es para, para menos tomar así, ah, bueno, pues es que es el tema de, de huella de carbón, etcétera, y Python es más cómodo, Python sí está un poco más de, de que sí, de repente genera más emisión, si quieren verlo así. Pues por lo mismo, por la manera que utiliza todos los recursos de cómputa, pero quizás en cierto escenario ustedes se vayan a encontrar esa parte. Obviamente, pues lo, lo que vamos a estar platicando conforme avancemos en, en varias sesiones de ROS MX, pues las opciones que va a haber de, en ciencia de datos, en machine learning, puedo decir, pues obviamente no hay la gran variedad que tenemos en, en, por ejemplo, en Python, pero, pues bueno, no, no queda de más, este, explorarlo. También se haga, como tal, como tenemos una opción, pues puede haber hasta convivencia de repente Python y ROS, ustedes no saben. Entonces, inclusive, pues nos va a dar, por ejemplo, capacidad de ser eficiente, de repente algún entrenamiento, una inferencia, hacerlo más barato, como les decía, no solamente en, en el tema de huella de carbón, sino inclusive la cantidad de procesadores, etcétera, ¿no? En cierto momento, a ver si ya platicamos, y eso también es un fondo interesante, porque ustedes saben, el tema de machine learning utiliza, y más actualmente la inteligencia artificial, GPUs, ahorita los GPUs creo que son de los más demandados en todo el planeta, ¿no? Y los GPUs también son costosos, como recursos de cómputo, y a nivel de, de, de uso de, de energía y de huella de carbón, y todo lo, por lo tanto, pues lo que buscáis es que, si los vas a usar, pues quizás lo más eficiente posible, ¿no? O lo eficiente posible. Entonces, ese es mucho el objetivo que va a tratar. Entonces, si por cierto, de los que están viendo, o en un futuro vean esta plática, hay alguien que ya haya experimentado con temas de GPUs, CUDA, por ejemplo, y ya se ha metido más temas de ROS, es bienvenido para dar pláticas, ¿no? Como siempre. Bien. Vamos a empezar entonces hoy con, con este lienzo en blanco. Y como siempre en el costumbre yo, esto de repente va a empezar a crecer mucho, mucho, tal cual, ¿no? Entonces, lo, lo más importante es que ustedes vayan viendo cómo empezar a atacar ciertas cosas de ROS, como si fueran nuevos, como si les dijeran, tienes que programar estas, estas rutinas en ROS, o este tipo de cosas. Entonces, digo, al final, quizás, si me da tiempo, voy a hacerla con un ejemplo muy sencillo de una regresión lineal. Pero al final del día, lo que quiero motivar es que ahorita todo el mundo vea los puntos que siempre hay que tomar como ROS. Cuando llega uno al lenguaje y empieza a hacer cosas que estás muy acostumbrado a un lenguaje orientado a objetos, o con programación CS++, a veces ciertas cosas que vas razonando, son difíciles de trasladar a ROS por la filosofía de diseño del lenguaje. Entonces, mucha de la gente se va a desesperar, a decir, no, este lenguaje no es para mí, ¿no? Pero si son insistentes en el uso del lenguaje, les va a dar muchas bondades, ¿no? Bueno, hace quizás algunos años, cuando quizás hubiéramos platicado un poco el tema, oye, ¿para qué es ROS? Porque es una de las preguntas fundamentales que nos hacen siempre en la comunidad. Oye, soy nuevo en ROS, ¿y qué me recomiendas ahí? ¿Para qué es ROS? A veces lo que contestábamos era, ah, pues ROS es un lenguaje para programación de sistemas, ¿no? Ya, básicamente lo acotamos a programación de sistemas, pero recuerden que, obviamente, decir programación de sistemas implica, de hecho, lo mismo que el lenguaje C o C++, software para escribir software, como tal. Ustedes bien saben que sistemas operativos, lo que eran de todos los sistemas operativos, típicamente están hechos en C, algunos más abstractos en C++, este, todo el software que ustedes conocen base de datos, compiladores mismos, editores de texto, ambientes gráficos, bla, 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 o sea, podrían listarles aquí, todo, todo, pues, está típicamente hecho en C o C++, ¿no? Recuerden que, y hemos tenido pláticas en el pasado, que, pues, ROS es buen candidato para, de repente, también hacer exactamente lo mismo, y entonces es lo que se conoce como programación de sistemas, o sea, creo que los que conocen muy bien en la tecnología de sobreabierto, o que han tenido que echar, por ejemplo, en algún Python o en un 10, desde cero, no precompilado, pues, lo primero que tienen que hacer es correr la compilación, acabar haciendo un make, pues, un make file ya generado, y después de algunos minutos o alguna hora, les genera el binario para donde está, ¿no? Digo, ya, últimamente ya no es tanto andar compilando, porque ya hay muchas versiones ya precompiladas, pero al final del día, pues, este, es la filosofía del software abierto como tal. Entonces, yo les diría que también en cierto momento la programación de sistemas los lleva por ese camino, ¿no? Tal cual, pero, como hemos, conforme ha avanzado la comunidad de ROS, se ha abierto mucho el tema de, de no solamente acotar ROS a programación de sistemas, sino de decir, bueno, es un lenguaje que puede ser utilizado en, para solucionar varios puntos, desde aplicaciones móviles, este, Internet of Things, ya sistemas de escritorio, videojuegos, también se podría decir que se puede utilizar, aplicaciones web, aplicaciones ya más estilo nube, etcétera, 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 ¿no? Entonces, el panorama de ROS de repente muchas veces lo que se dice, pues, ROS lo puede usar para todo, ¿no? El reto que empieza de repente mucha gente a discutir, pues, no es como un Python, no es como un Node.js, JavaScript, que la curva de aprendizaje es rápida, ¿no? Pero al final del día, este, realmente lo que estás pagando por esa curva de aprendizaje que luego tienes que hacer es la bondad que tiene el lenguaje y por lo cual fue diseñado. Es un lenguaje donde el manejo de memoria, la concurrencia, este, son vitales para el propio lenguaje, en su diseño, y obviamente ha aprendido muchas lecciones de lo que tuvo C y C++ en el pasado, y se han trasladado un lenguaje que en su propio modelo de programación no está reflejando y está evitando esos problemas que se tienen. A lo que voy yo es que, por ejemplo, pues, a veces las aplicaciones de backend es muy acostumbrada a hacerlas en Java o en .NET C Sharp, por ejemplo, o últimamente en Node.js. Todavía muchos siguen con PHP, no quiero entrar ahorita en una discusión sobre PHP. Algunos lo hacen con Python, etc., ¿no? Pero lo más común es que hoy en día las arquitecturas o te encuentras esos tres primos que dicen Java, C Sharp o Node.js, y con eso, pues, básicamente se hace un backend. Bueno, pues, todo el mundo, cuando habla del backend, ya hay muchos temas que hay que platicar, ¿no? Vuelvo al tema de eficiencia, así como ahorita empecé a decirles, también en ROS hay mucha oportunidad de hacer eficiente el tema de ciencia de datos y machinery, en backend también, ¿no? Como he platicado varias veces, pero lo vuelvo a repetir, yo el camino por el cual llegué a ROS estaba a punto de llegar a Go y a Elixir, así estaba ya leyendo los libros y todo, y de repente un amigo mío, el mundo con San Martín Terco, Chilicoder, me invitó a una plática, ah, pues, este sábado me una plática, etc., ¿no? Y ya fue toda la semilla. Entonces, fue cuando me empecé a dar cuenta que dentro de todos los estilos de arquitectura que he vivido durante mi carrera como ingeniero de software, programador, extiembro arquitecto, este, siempre a veces me preocupaba mucho por la abstracción, entonces por eso ya de repente me hizo mucho click, y un momento donde ya, ya veo, se me volvió un poquito complicado bastante, me cambió Ruby on Rails, pero también hubo ciertos momentos, etc., y de todos modos, la influencia que traía mucho en el tema de reuso, portabilidad, etc., ¿no? Era lo que me movía, ¿no? Como tal. Sin embargo, en cierto momento, ya de mi carrera me estoy dando cuenta que, y sigo con esa perspectiva, que si yo, si me dejé en manos de las arquitecturas, ¿qué es lo que podrías poner entre balancear los famosos trade-offs de arquitectura? Entre abstraer y tener performance, si me dices, pusieran a elegir, yo les diría performance. O sea, obviamente cuando haces ese trade-off, pues te estás perdiendo ya ese tema de abstracción, entonces de repente, cuando haces performance, pues casi en cierto momento, lo que se da en mente, pues lenguaje C, ¿no? O C más, más que... Ya no es tan puro como C, pero pues C tiene sus puntos, ¿no? De que pues es de bajo nivel o en el intermedio, puedes generar muchos defectos o bugs sin querer y tienes que ser muy experto o con mucha práctica tal cual, ¿no? Entonces, pues te puede, la curva de programación puede ser difícil y no solamente lenguaje C, pues es muy sencillo, pero entender lo que estás haciendo sí te puede llevar más tiempo, ¿no? Entonces, de repente es cuando dices, no, pues me cambio los 10 o me cambio ya, o así ya, ¿no? Ya es cuando otra vez vuelves al tema, pero pues hemos visto que de repente esa abstracción que tienen esos lenguajes o la portabilidad que tienen, no los crítico, pero de repente, pues sí, a veces hacen cosas que en desempeño no son de repente las mejores. Pero toda la historia de llego, pues de repente me encuentro yo con ROST y me doy cuenta de que hay un lenguaje que tiene dos puntos importantes. Está hecho para tener buen desempeño, para ser muy similar a la filosofía del lenguaje C, pero no es un lenguaje C, porque también ROST no solamente se influenció de los conceptos de programación de sistemas del lenguaje C, sino que también y volteó y vio la perspectiva de lenguajes funcionales. Digo, los invito ya que de repente ya se quieran meter más a todo esto. De todas las relaciones que tenemos que hemos hecho aquí, hay una que hemos dado en varios de nosotros de funcional, de programación funcional. Creo que la última que di yo fue esa, programación funcional con ROST. Y ahí expliqué mucho los temas, etcétera. ¿Y por qué lo digo? Bueno, ¿la programación de todos objetos te da abstracción? Sí, claro. Y de hecho, como hemos estado diciéndoles Java, C, Sharp, y no Yes, en su mayoría su tenencia es hacerlo todo como objetos y pues casi todos los programadores pensamos en objetos, ¿no? Y es digamos nuestro enfoque de programación como tal, ¿no? Pero ya cuando empieces a ver este, un tema más de destinos de programación y empiezan a tener más las raíces de la programación funcional, que es una programación funcional que no, este, no estamos hablando que salió por moda o tal cual, tiene sus raíces desde los años 50, desde que empezó LISP y luego ya hubo otras influencias como Haskell o Scheme, etcétera, etcétera. Ahorita muchos ustedes van a encontrar también Scala o F Sharp también, etcétera, etcétera. Hay muchas variantes de negocios funcionales. Hay cosas muy interesantes en eso y una de ellas es que a veces el tema de los objetos al igual que el lenguaje C cuando cuando de repente ya empezabas a estirar mucho el modelo te empezabas a tener bugs muy raros. Si ustedes empiezan a ver el enfoque funcional conectado a objetos van a darse cuenta que el objeto luego te da el peligro que se hagan bugs espantosos por todo ese manejo de modelar como un estado cambiar el estado de los objetos etcétera. La programación de los objetos luego sí hace mucho llevar al estado de las cosas y de repente cuando te vas a la programación funcional uno de los conceptos más básicos es que de repente tú generas una variable esa es la primera que se genera se considera como inmutable y si quieres generar otra pues bueno en este caso es otra variable más etcétera. la inmutabilidad que va a ser algo que van a ver ahorita que empiezas a programar es algo muy interesante que se puede enros manipular en ciertos momentos para que no siempre caigas en la trampa de la inmutabilidad de que siempre debe ser o ciertas dificultades que podría darte pero al final del día quiero decir es que la programación funcional desde la perspectiva de abstracción la manera como manejas los algoritmos esa ausencia de manejar el estado de tu programa y que mejor vas vas este haciendo uso de tus variables sin tener que estar este de repente causando dobles efectos que eso es lo que puede provocar algo con estado eso es lo que te da la programación funcional es a veces si vienes inclusive de una formación de que empezaste con Saylo o Java y así de repente es difícil a veces razonar pero cuando ya lo empiezas a aplicar es muy muy poderosa de hecho la gente que seguramente sabe LISP uno de los principios básicos por ejemplo de LISP es el sistema de macros que es al final del día LISP es capaz de manejar símbolos y las macros pues es al final del día extender el lenguaje de alguna manera y eso es lo que la programación funcional te da siempre esa capacidad de extensión y sin tener que caer en conceptos como herencia polimorfismo etcétera o están la herencia no tanto pero el polimorfismo está más o menos distinto de otra manera pero en la programación funcional puede ser mucho tema entonces resumiendoles en mis últimos años de carrera podríamos decir quizás los últimos cinco o un poquito más me he puesto la perspectiva de hay que hacer más énfasis en desempeño y el desempeño y el desempeño de repente no está peleado con la parte funcional eso es lo que digo la parte abstracta perdón desempeño con la parte de abstracción de objetos creo que sí sí podrías de repente ese trade-off es el dilema que luego te topas pero cuando ya empiezas a ver otras opciones de estilos de programación y empiezas a ver programación funcional y desempeño ya empieza a hacer más sentido solamente cuando empiezas a ver ciertos lenguajes funcionales quizás el tema de desempeño no fue siempre el inspirador del lenguaje bueno quizás ahí habrá la discusión para los expertos en funcional que me digan no pues igual Skim o algo es tal cual no sé igual no podría afirmar que tanto nivel de desempeño tiene pero al final del día lo que quiero decir es ROS acaba siendo una buena respuesta porque trae el mundo de la programación de sistemas con una perspectiva funcional no hay programación entre objetos y es algo que ahorita tenemos que platicar muy rápidamente todo lo maneja como tipos bueno los objetos son tipos también pero hay una gran diferencia la programación entre objetos se basa en una actividad que se llama tipos abstractos de datos lo cual también es muy poderosa etcétera pero la parte de ROS se maneja más desde la perspectiva de categorías de tipos hay toda una teoría que también hemos hablado muchas veces aquí en la comunidad quizás motivada por mi obsesión por eso y al final del día eso te da la abstracción entonces ROS te da performance abstracción y la famosa seguridad que quiere decir la seguridad del programar menos defectos es más resiliente más manejable vamos a platicar que aquí de hecho no hay un tema de try catch el lenguaje mismo no está diseñado para ser un try catch mucha gente va a decir no cómo es posible si todos los errores se deben hacer pero pero si si tiene razón ese y coincido que no a veces los try catch o manejo de excepción no es lo mejor como tal entonces al final del día volviendo a ponerse en la mesa todo este punto ROS acaba siendo un lenguaje muy muy poderoso para poder hacer cualquier tipo de sistema de repente dije bueno empecé con el backend porque yo soy muy de backend pero también el frontend creo que hemos platicado en varios foros aquí también y obviamente la cuña también ha mostrado que hay muchas cosas que se pueden hacer no estoy al 100% al nivel de un javascript o un flutter por ejemplo que también está creciendo mucho pero también puede dar muchas respuestas para organizar arquitecturas del lado del frontend como tal entonces a lo que voy yo es que de repente ROS se vuelva ahí una combinación de repente donde puede convivir con otras plataformas de distintos modelos y puede ayudar a hacer un mejor diseño basado en lo que les digo desempeño y abstracción y creo que el lenguaje capta mucho eso tal cual por lo tanto el lenguaje para mi perspectiva es uno de los lenguajes en su diseño bastante avanzado elegante pero a veces es un poco difícil de entender y ahorita lo vamos a ver conforme vamos a avanzar ya que los motivé por esto ya les dije bueno por qué acercarse a ROS porque de hecho en la semana por alguna razón llegué a un lado donde estaba dando un curso etcétera y un programador estaba como que diciendo convénseme en el foro ese que había o bueno en ese chat o una línea de discusión me decía convénseme que ROS le voy a dedicar tiempo porque yo quiero ver si me sirve para ser el típico tema de de tener de abarcar múltiples stack ya ven que últimamente te piden el frontend backend base de datos y todo ya ven que ese estilo se está dando mucho últimamente que debe de ser un programador que que todo lo debe saber me dio la curiosidad de esa persona pues yo que era un poquito joven porque estaba pidiendo esa guía yo realmente ya no tuve tiempo de contestarle pero le iba a decir pues realmente no nos trates de buscar quizás en en hacer una una programación así tan tan cuadrada o encuadrarte solamente una cosa prueba rost y te va a dar la respuesta para ciertas situaciones creo que todos los lenguajes de programación tienen su su razón de ser y y creo que rost este está en la en el en el punto donde cuando ustedes necesiten desempeño abstracción y otras cosas que conforme un lenguaje hace sentido no no estoy seguro de decir escriban todo en rost una aplicación de negocios se hacen en rost pero quizás hacer el framework para sustentar una aplicación de negocio o algo así podría ser interesante no esa es mucho la motivación bien entonces igual ahorita no me voy a explicar tanto el tema de programación de sistemas porque no va a dar tiempo por ahí debe haber más charlas cada cual pero lo primero ahorita si están viendo mi pantalla me van a decir bueno esta pantalla que es yo acostumo mucho a dar todas estas sesiones con rost playground que es aquí está si le dan ahí la liga es play.roslang.rg si alguien quiere instalar en su máquina todo el toolchain de rost también necesita el cual ahorita no voy a hacer paro en eso y también los invito que se sigan uniendo a la comunidad de rost porque también en cierto momento todo lo que sea el key de código lo voy a poner ahí ya en la comunidad ahorita voy a meterlo como gist para que en cierto momento estar haciendo toda esa parte ¿no? de y versionando el código etcétera y ustedes tengan la oportunidad de ver cómo va a evolucionar ¿no? bien entonces vean que aquí por lo menos aparte de los comentarios que ya se han dado cuenta que es diagonal a este disco a este disco diagonal como lenguaje C para comentarios de múltiples líneas diagonal diagonal para poner una sola línea si ya está anotando empiezo a componer una función main o sea en pocas palabras igual que lenguaje C todo empieza como funciones en el mismo concepto que lenguaje C la rutina principal es la que se ejecuta y si ustedes notan aquí en el playground este si yo ya le doy run pues básicamente pues va a correr como tal pero el tema importante de esto las dejen doy a mi navegador ya con tanta ventana que tengo ya me perdí como es costumbre el punto importante de esto es que ya ahora si ya estoy en lo que debo aquí si le doy build esto me va a compilar de entrada ya salió un warning lo que me está diciendo pues tienes una rutina main pero nadie la utiliza no este entonces aquí ahorita vamos a ver que de repente sus warnings siempre nos va a estar diciendo pues no hay finas cosas que no son útiles y el run pues ya lo corre pues ahorita no hizo nada porque tenemos código en blanco entonces vamos a empezar por hacerlo más sencillo no como defino una variable pues yo puedo definir aquí una variable que le puedo llamar x y le puedo decir 1 y aquí para la comunidad de muchos de los programadores que les gusta no tener que andar declarando de repente las variables pues les va a inferir el que x igual a 1 es típicamente un entero dado que pues ahí se ve que la constante y seguramente es de 32 bits un entero con signo como tal entonces vean que para declarar una variable se dice la sentencia let x igual a 1 bien entonces digo ah pues bueno ya tengo una variable entonces vamos a empezar a jugar con ella vamos a decir esta expresión x igual a x más 1 y aquí viene el primer punto importante que necesito que consideren como la primera vez que entran a ROS ya por cambiar la variable tengo un problema recuerden por eso empecé ese largo discurso de la programación funcional en ROS por omisión todas las variables que ustedes definan son inmutables es decir una vez que ya toman un valor ya nunca más pueden cambiar su estado a menos que digas algo distinto entonces ¿qué quiere decir esto? que si yo quiero darle un nuevo valor a x pues no uso el valor de x sino que se lo hacen otra variable ¿por qué el término? o sea ¿por qué el lenguaje está privilegiando la inmutabilidad que al final del día está está como que pareciendo una característica que podríamos decir es la tosa del propio lenguaje pero como les decía muchas veces el diseño de muchos programas la inmutabilidad les va a dar la posibilidad de que la variable una vez que está definida o ciertos momentos de la variable en su tiempo de vida o en su ciclo de vida alguien no más no la modifique ¿ok? entonces a veces cuando la envías una función la envías como inmutable y estás asegurando que si es inmutable nadie más la va a poder modificar y eso te permite generar de repente código que tiene no tiene dobles efectos si envío la variable a una función estoy seguramente claro de que nadie más la va a modificar y que el estado con el que le dejé y que regreso con el que hice tal cual no hay un efecto doble ese side effect o efecto doble es siempre un tema complicado en C o todos los lenguajes que de repente te permiten mutar como tal bien vean otra cosa muy importante usen al compilador como un buen amigo que a veces es muy muy latoso pero le está dando consejos sabios a veces interpretarlos es un problema se dan cuenta dice no puedo asignar dos veces a una variable inmutable es decir si ya le habías puesto el valor x a 1 y de repente quieres volver a darle otro valor a sí mismo entonces me está diciendo ya le diste un valor como es inmutable pues no le puedes dar otra vez otro nuevo valor entonces básicamente pues aquí lo que tienes que hacer puedes decir let x 0 igual a x más 1 eso ya lo hace tal cual entonces ya así bueno pero yo sí quiero que la variable se esté cambiando y todo y estás muy consciente que quieres cambiar bueno lo que podrías hacer es declarar entonces como mutable x 0 y x 0 ya le puedes decir que simplemente por ejemplo en dos unidades ok o hasta tomando inclusive desde la previa variable x si ya lo compila ya no me está dando regañando aquí que la variable x 0 no la uso y ni en la rutina para que ya no se esté quejando de mi comportamiento va a mandar a imprimir esto es digamos la función pero no va a llamar la macro para mandar a imprimir a pantalla o a standard error perdón standard output perdón el mensaje como tal aquí yo digo x 0 pero vean porque le digo macro aquí es el nombre digamos de si lo vamos a firmar naturalmente como que es una función pero ese operador que es de administración o el bank está dando la señal que cuando vean en ross algo que tiene como una función pero tiene como su fijo o terminación un operador de bank quiere decir que es una macro quiere decir que para imprimir en ross la pantalla es un poquito más elaborado porque habla de de inputs y outputs stream etc pero printline los implica mucho como tal y aquí ya pongo la variable 0 x 0 vean que aquí como tal el separador de de cada instrucción es un punto y coma si yo lo mando a construir de todos modos aquí ya me está otra regañando vean que el compilador no es tan así tan si te dice cosas pero también te dan sugerencias no como de repente pasada con lenguaje C que de repente te decía el error pero no era tan claro porque como el lenguaje es más abierto a la interpretación para el lenguaje es difícil pero aquí ya sabe ah pues aquí hay una regla donde siempre esta macro está exigiendo que le pongas un parámetro que no es opcional indicando que esto se va a imprimir así como una cadena de caracteres y esa llave lo que está indicando es que la variable x0 se va a imprimir en pantalla eso también quiere decir que si yo quiero imprimir dos veces bueno el valor de x0 y x también se pueden imprimir en una sola vez y vean que entonces aquí las llavecitas sirven como placeholder para poder este decir el orden con el que se imprimen las variables entonces hay 5 1 como tal bien entonces ya creo que aquí ya veo que parte del reto fue primero entender la mutabilidad y segundo pues vean que para imprimir quizás van a decir no es que no es tan sencillo como los otros lenguajes pero básicamente aquí el printline lo que está haciendo es darles una macro que les facilita hacer las cosas ¿no? el printline no es siempre hay que tener en cuenta ese símbolo de administración como tal bien bueno ya por lo menos ya nos encontramos con porque por lo menos ya hicimos casi nuestro programa hola mundo pero ya con pura variable como tal bien también quiero que vean que este playground entonces tiene aquí varias cosas el build es para compilar el run es para ejecutar ¿no? bien si ustedes ahorita alguien está haciéndolo ya en su máquina en lugar de usar el playground está usando este el compilador pues bueno se puede hacer con ROTC que es el compilador algo lo puede hacer con cargo que ya es la herramienta que se encarga de compilar pero al mismo tiempo de ensamblar y unir todas las dependencias como tal ¿no? pero al final del día cuando ya todo eso se compila y cuando yo cuando hago el build básicamente lo que trata es de sobre todas las dependencias y generarme ya una versión ya binaria del código el build tarde o temprano también me va a generar un ejecutable ese es el punto importante ejecutable que si está en formato de la plataforma o sea lenguaje máquina o si quieren verlo así de 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 todo lo que es este tal cual la plataforma entonces puede haber un ROS para Linux para Windows para Mac OS algunos han aportado y se puede hacer a Raspberry o a cosas más pequeñas ¿no? y realmente eso también es algo que tiene interesante el compilador tiene la capacidad de hacer cross compiling y de repente tú puedes estar programando en Mac o en Linux y generar el ejecutable para que sea para un Raspberry por ejemplo ¿no? también ha habido varias pláticas que hemos tenido en la comunidad de hace años que gente que ya nos ha mostrado cómo hacer ese ese tipo de cuestión ¿no? el cross compiling entonces el lenguaje en su naturaleza también es portable no es portable en la naturaleza que tiene Java o C Sharp que les genera código intermedio eso de los copias te los llevas como YAR o ASMX y ya los llevas a donde está el Java o el .NET Runtime y eso es lo que interpreta ROS no es interpretado su modelo es compilar todo esto y generar un programa ejecutable lo cual les da la ventaja de que están directamente ya yendo al CPU y toda la memoria que pasa obviamente por el sistema operativo pero ya es como lenguaje C y no necesitan ni de una JVT machine o de algún framework como .NET o de un intérprete como es el caso de JavaScript Node.js o Python es directo entonces es el otro punto importante y eso también les da muchos temas porque cuando quieren instalar un programa ROS inclusive ponerlo en contenedores lo hace bastante ligero donde realmente lo único que haces es desplegar en la plataforma de programación las bibliotecas rompías el ROST y dejas algo bien pulido y con muy pequeña cantidad de memoria utilizándose luego de repente Java a veces jala mucha memoria si no has notado ¿no? este y bueno tiene esquemas de garbage collector que obviamente está bastante optimizado pero al final del día tienes algo que está corriendo y compitiendo contra ti por la administración de la memoria y a ti por ejecutar es el famoso garbage collector aquí no hay garbage collector en el cientos cómo se libera la memoria demógicamente pues eso es parte del truco que vamos a ver con ROST ROST va a ser muy muy cuidadoso en cómo se maneja la memoria eso la primera vez que ustedes programen en ROST quizás también les va a generar un poco de dolor de cabeza pero tiene la gran ventaja de que ya no se les van a perder los apuntadores ese es el punto importante bien ahora la siguiente pregunta bueno pues ya tengo aquí algo muy sencillo que son las variables tal cual cómo la hago yo por ejemplo para definir una cadena bueno aquí viene la artesanía pero sirve para para y me quedan entonces vean que entonces todas las variables se definen con let por ejemplo si aquí nomás la dejo sin inicializar no sabe el tipo de dato entonces oye acabas de definir una variable pero no sé de cuál vale entonces a ROST también le preocupa saber el tipo de dato aquí lo infirio porque aquí estoy dando declarando la variable y estoy inicializándola pero aquí no mal la estoy declarando aquí le tengo que decir que por ejemplo es de tipo string bien aquí la gente nueva entonces empieza ah entonces string es un objeto una clase no es un tipo y vamos a ver ahorita cómo se se manda ROST tiene bastantes cosas de tipos de datos que no son objetos más adelante les practicaré pero una vez se los aviso tiene la capacidad de poner structs que es donde yo puedo meter en memoria varios tipos de variables en una sola área de memoria eso es un struct tiene enumeraciones que digamos por así decirlo es en una misma área de memoria puedo almacenar distintos tipos de datos pero la misma área de memoria eso es lo que hace una enumeración y tiene lo que se llaman los trades o de alguna manera no le puedo decir los contratos se me olvidó de cómo traducirlo al español porque ya lo hizo pero al final ya los trades les va a dar mucho una ventaja de empezar a meter otro consejo que se llama programación por contrato etcétera y les da mucha capacidad de extensión entonces de repente ya cuando alguien empieza a preguntar oye cómo hago herencia y todo eso no tienes que hacer herencia de extensión si no haces por tipo de datos entonces aquí bueno insistir el lenguaje está muy influenciado de otros lenguajes y de otras teorías que se llaman las categorías de datos y que es el que hace la magia entonces aquí esto ya me permite ver que se dan cuenta el programa compilo pero cadena no tiene ningún valor ojo eso pasaba mucho en lenguajes ah pues uso la variable la declaro y la trato de usar este y obviamente cuando hacías esto pues te daba el típico null o variable no inicializada que el lenguaje por ejemplo te dejaba hacer esto ¿no? por el afán de compilar y dejarlo ser con toda la libertad que te da que obviamente pues la manera de hacerlo pero vean que al momento de compilarlo aquí si ya el lenguaje ya empezó a tener más inteligencia me dice a ver ya declaraste la carga como string pero no habrás inicializado está bien al principio la línea 13 cuando compilamos no se quejó pero al momento que ya te quieres este poner a usar la variable cadena y no le has dado valor el compilador dice no no te puedo dejar pasar a que se gane un ejecutable porque pones en peligro la integridad de tu programa te está cuidando el compilador vean que entonces el compilador es mucho más inteligente que el lenguaje C porque les dice aquí el error se generó el binding lo que en pocas palabras lo que está referenciando a una variable un espacio de memoria lo dejaste inicializado y no lo puedes utilizar si no está inicializado si lo quieres usar inicializado ok también ya te entendí ¿no? entonces deja cadena y entonces lo voy a tener que decir así string 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 es un tipo de dato y tiene el tipo de dato por alguna manera este método entonces volvemos al tema de es como objeto sí pero no ok entonces aquí from y aquí le voy a poner una constante hola mundo rost y poner aquí un punto y coma para que aprecien el código entonces aquí ya lo inicialice vamos a ver si se compila si se compila sin problemas ¿no? entonces vean que salvo que me está diciendo estás usando código que 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 no usa por el mismo main pero pues sabemos que se lo está haciendo ejecutable realmente no tengo mucho sistema aquí y si ya lo mando a construir pues lo que esperamos nada simple del otro mundo imprime los valores de x0x y cadena como tal ahora si de repente otra vez yo quiero hacer esto cadena igual a string dos puntos dos puntos uso la función from y le digo que entonces la cadena que es lo que está diciendo este from la la tome de una constante la cadena doble comillada así es una constante que no es lo mismo que un string por ahí les voy avisando este y aquí les digo esto no es llama pobre llama no llaman hogarro de oje dice y este otra vez volvemos al tema pues oye estás tratando de asignarle un valor a cadena siendo que es inmutable y básicamente este quieres volver a asignar otra vez y cambiarle su estado entonces no no puedes o hacemos de dos la volvemos mutable o o se lo pasamos a otra valla entonces aquí le puedo decir cadena dos y ya hago aquí el mil y ya se acabó como tal entonces vean entonces que aquí nada más para construir cadenas de caracteres inicializadas esta es una manera hay varias más pero esta es la más común a partir de una constante lo haces como tal ¿no? entonces este ya que les enseñé cómo definir lo más básico que son variables enteras y variables este string pues también si quieren una vez metemos una variable real y aquí le decimos que su valor es 3.14 f compila entonces me pide oye no existe f entonces le pone f32 y obviamente como buen lenguaje de programación actual pues en el tipo de dato nativo más alta precisión es de 64 bits es el flotante aquí lo puse de 32 ¿no? entonces aquí está real y ya con real ya puedo hacer operaciones ¿no? entonces puedo hacer por ejemplo print line y las llaves y puedo hacer x0 por real como tal y ahí no pasa nada porque básicamente solamente me está regañando porque el typecast está ahí un entero con un real vamos a poner 2.0 entonces ya pasa ¿no? como tal pero ahí obviamente lo que me está regañando es que también está previendo una pérdida de precisión como tal ¿no? entonces está cuidando que se meta se dan cuenta le pongo 2 así me dice que no hay una multiplicación implementado para un entero con un flotante y vean que es curioso si lo están notando el número en real que es un tipo de dato aquí habla hasta chistosamente de un trato o de algo que debe de cumplir la multiplicación entonces quiere decir que por ahí en algún momento de la vida fue definido ese trade que es como un contrato y el cual cuando yo aplico el operador de asterisco hay como una sobrecarga como los otros lenguajes que han visto la sobrecarga y de alguna manera se va haciendo ese tipo de cuestiones como tal entonces si es interesante que vean que aquí es bastante el lenguaje tiene hay cosas internas que de repente hay que entender va bueno lo voy a dejar así como tal y el lenguaje no no nos hace ni ya ningún problema como tal bien perfecto ahora ya que tengo aquí todo este código tan simple ya me permitió mostrarles los tipos de datos que tiene como tal siguiente paso como programador pues ya ya sé cómo hacer cadenas etcétera ya le enseñé que puede ser mutables y mutables pues creo que el siguiente punto natural es empezar yo a generar funciones para hacer algo las funciones que voy a hacer aquí pues no son tan inteligentes como es que típicamente pero para que inventamos ciertos escenarios ¿no? entonces aquí puedo decir la función f1 va a recibir como parámetro un parámetro 0 que es de tipo i32 y que es lo que voy a hacer con ese parámetro le voy a decir que p0 es igual a p0 más 1 y ya ¿no? entonces aquí se manda a compilar esto pasa luego que entonces ya está no, no ha pasado eh ah bueno espérame un momentito no aquí está el error entonces aquí me dice f1 otra vez me dice a ver me estás pasando un parámetro que es de tipo i32 pero lo estás tratando de escribir no solamente leer entonces me está diciendo si lo quieres escribir ese parámetro es lo mutable porque otra vez por omisión si tú no declaras nada en rosa en el momento de definir los tipos de datos es todo inmutable sintaxis si ya lo está anotando entonces el lenguaje para definir funciones le pone la palabra reserva fn el número de la función y ya entre paréntesis el tipo de argumento dos puntos el el tipo de dato número de argumento y tipo de dato como tal va y le pueden poner varios modificados otra vez el compilador es bastante amable y me está diciendo oye pues trata de indicar que el parámetro si lo vas a modificar es mutable entonces aquí de igual manera le tengo que decir que es mutable entonces quiere decir ah cuando te pasen este parámetro entonces vas a poder modificarle porque no solamente es de lectura sino que es también de de argumento de escritura como tal va también si ustedes quieren retornar un valor basado en este p0 pueden hacer este retorno p0 por 2 entonces ahí como se está leyendo en la sintaxis se lee f1 esa no funciona que le sirve un parámetro mutable que se llama p0 desde tipo i32 y les va a dar como resultado otro objeto i32 y ya lógica vean que está así la otra pues en lugar de hacerlo mutable podrían poner así p1 entonces ya es que no es necesario que sea mutable y retornar p1 por 2 y el programa va a jalar como tal básicamente aquí me faltó el let tal cual como que no le llama variable le llama binding pero básicamente está tal cual y si ustedes quieren evitarse este retorno y este punto y coma lo pueden hacer así pueden dejar la última instrucción que va a ejecutar la función luego de repente puede pasar con if si tienen varias instrucciones pero la última instrucción que se ejecuta si quieren retornar el valor y explícitamente no decir retorno le pueden poner la instrucción y sin punto y coma entonces aquí se está leyendo que está retornando p1 por 2 como tal si lo construimos no hay problema ¿no? bien entonces quiere decir esto que yo puedo usar f1 como cualquier función que ya existe y le puedo mandar el valor de x y mando a construir y todo va bien y ya lo puedo imprimir y lo puedo recibir en x1 de este lado y yo ya aquí puedo mandar a imprimir x1 en pantalla y punto y coma entonces si no puedo el punto y coma lo que va a pasar es que la propia función main se va a interpretar como como que está retornando la última instrucción cuando es println es un void ¿se dan cuenta main? bueno ya dije la c main se está leyendo es una función que ahorita no recibe ningún parámetro pero tampoco retorna nada ¿a qué error nos dio? por cierto aquí nos dice hay un nombre similar a ver bueno dice x1 es que no he definido x1 disculpa le voy a poner x entonces ya ahí por lo menos ya está listo y x1 aquí lo vamos a decir let bit bien entonces ya está listo lo que estoy diciendo el resultado de la voy a llamar la función es este y aquí ya le envías como parámetro x1 como tal para imprimir bien puntos importantes de este código tan simple que estoy haciendo ¿no? quiero que vean que cuando envíen una variable aquí ya me dio 4 cuando envíen una variable siempre cuestionan si va a ser mutable o no entonces se dan cuenta aquí en la lógica de este programa únicamente estamos usando p0 para para incrementar la unidad de solo lectura y ya luego la seguimos a p1 como tal ¿no? entonces ya realmente lo que estoy diciendo es que es inmutable pero igual alguien me va a decir no pero yo si quiero que sea mutable entonces vamos a la función f1 subrayado 1 y otra es mutable p0 le voy a enviar i32 y aquí en su lógica va a ser p0 igual a p0 más 10 y aquí retorno p0 por 5 y eso quiere decir que aquí también retorno a un i32 ustedes compilan esto no pasa no está bien en sintaxe está bien ¿no? y ya le estoy diciendo que la variable p0 va a ser así entonces vamos a mandar ahora a llamar f1 subrayado 1 utilizando x1 como variable ¿no? bien entonces se dan cuenta si pasó f1 1 eso es muy importante que lo vean y si yo mando a imprimir inclusive el valor de esta función usando x1 como parámetro aquí nada más me falta ponerle aquí el placeholder de la impresión para el formato de la cadena bueno todo pasa bien lo corremos y como nos estábamos esperando entonces nos calculó según yo x1 está 4 más 10 14 por 5 70 ¿no? entonces sin ningún problema funcionó tal cual realmente aquí vean que p0 aquí internamente en el alcance de p0 le incrementó 10 unidades pero vamos a imprimir el valor de x1 otra vez a ver cómo reacciona esto bien vean que x1 sigue teniendo su mismo valor ¿no? que con el que fue enviado entonces quiere decir que aquí quedó con valor 4 y cuando ya le envié a x1 a ser manipulado por f11 ya como un parámetro p0 pero que si es mutable es decir que aquí pasó algo interesante cuando ustedes pasan un parámetro arroz lo hacen por copia no por referencia cuando son parámetros como los estamos viendo que son enteros flotantes chars y booleanos que son también parte de la familia de los tipos de datos básicos entonces pasa por copia recuerden cuando hace una copia lo que hace el parámetro que no envío la función recibe una copia del parámetro que no es la misma variable con la que estoy pasando el parámetro sino es un clon y ese ya internamente entonces se genera como esa copia para que p0 entonces tiene el valor del parámetro del cual uso se clonó y entonces hace la operación de incrementar la 10 y luego multiplicarlo por 5 como tal recuerden también aquí si volvemos la sintaxis por cierto punto y coma estamos diciendo que es el último tema pero lo que yo que vean entonces hasta ahorita la variable x1 que pasé como parámetro cuando yo regreso de la función no fue alterada realmente lo que faltaba fue la copia bien vamos a correr está corriendo bien no ni veo un cambio pero bueno close rom ahí está no sin problemas como como bien sabemos no bueno sería bueno comprobar entonces porque si p0 y x1 son lo mismo bien vamos a empezar aquí a trabajar en algo interesante entonces primera cosa si yo envío una función de tipo y32 etc y vamos a ver esas reglas se pasa por copia dos este obviamente la copia aquí tiene un tiempo de vida y cuando se concluye esta función esta variable muere y al morir entonces cuando yo regreso realmente x1 nunca se vio afectado entonces no hay doble efecto es algo muy interesante si me dice alguien pues yo quiero hacer una función que modifique el valor bueno ya vamos a tener que platicar de eso pero ahorita estamos en un escenario donde se utiliza la variable se pasa como parámetro para poder hacer un cálculo y ya ¿no? bien sin embargo aquí quiero que empecemos a explorar algo interesante del lenguaje en lenguaje podemos obtener referencias básicamente es un apuntador si pueden pensarlo así pero le vamos a llamar referencias y eso me va a dar la dirección en el modelo de memoria del programa de esa variable x1 se dan ¿se dan cuenta? aquí dice 7 ff algo obviamente elegible pero pues es obviamente una referencia una sección de la memoria del programa como tal ¿no? ¿por qué lo estoy haciendo? porque luego aquí lo que voy a hacer acá arriba en el en la función f1 1 le voy a imprimir a pantalla la referencia y va a ser la dirección pero bueno no va a ser la dirección a p0 bien si alguien ya lo está anotando casi empieza igual la dirección hasta que llegamos aquí al 461 es el mismo segmento de memoria pero si lo está anotando aquí el parámetro tiene 16c y este tiene 39c muy bien entonces quiere decir que aquí de hecho sigue el típico modelo que cualquier lenguaje de programación tiene que se llama el stack etc entonces una función tiene un stack y cada vez que llegan los parámetros los va acumulando en la zona baja de memoria no me quiero meter todos esos rollos pero eso se llama básicamente el heap y el stack el stack sirve para almacenar siempre las variables locales de una función y el heap sirve para y son variables que se llaman estáticas o de alguna manera que no son dinámicas y el heap se utiliza para para poder este manejar la parte dinámica y están en la misma zona de memoria pero llega un momento que el heap y el stack se empiezan ahí a juntar pero al final del día este todo lo que sea dinámico se almacena en el heap todo lo que sea estático se almacena en el stack quiere decir esto que todas las variables que tienen en en las funciones son variables locales a la función y su ciclo de vida es relativo al bloque donde fue ya generado ok ese es el punto y cada variable tiene una dirección una dirección que se obtiene sacando con el operador and les da la referencia y vean que aquí cuando lo mando a imprimir lo puse como un apuntador y eso permitió demostrarles que x1 y p0 son distintas variables eso depende cuando tengan dudas si realmente son iguales o no aquí ya lo aclaró y eso confirma la idea es que estamos teniendo dos variables y se pasó por copia el parámetro espero que ya les quede claro y eso que dice bueno este 4 le está metiendo mucho tiempo eso pero nos va a llevar a otros temas más interesantes que es el ciclo de vida porque ahorita ya ya les acabo de decir el ciclo de vida de la variable entonces una variable cuando se crea su alcance o su scope es durante todo el tiempo que vive en este código no tengo yo que liberar las variables es decir obviamente como son aquí propias de una función son variables estáticas de alguna manera o variables que que no son dinámicas lo digo porque yo creo que muchos los que han programado C o C++ el programa más clásico es y más en las variables que son dinámicas pido memoria con un malloc y ojo se me olvida o por alguna razón se me complica mucho la lógica y no acabo haciendo el free entonces he estado temblando ese programa que se corre y ya hace miles de operaciones igual todo el día se empieza a acabar en la memoria del propio programa y acaba siendo un DOM porque ya no tiene memoria ¿ok? entonces le acuerdan que el lenguaje C era el programa hacer el free o en C++ pues creabas un nuevo objeto y luego tenías que tener el constructor y el destructor eso de alguna manera ya lenguajes como Java y C Sharp pues lo soluciona metiendo el garbage collector donde el garbage collector decía a ver ¿alguien no está referenciando esta variable? no sigue memoria pero ya nadie lo referencia el contenido de referencia es de cero llega el garbage collector en su ciclo de limpieza recuerden que el garbage collector convive con tu programa simultáneamente entonces ahí hay momentos donde el garbage collector está limpiando memoria y de repente ya tu programa sigue ejecutándose y eso de repente como da lata cuando en Java o en C Sharp no sabes manejar bien la memoria y tienes un montón de memoria y llega el garbage collector y tienes que limpiarla de repente ves tu programa lentísimo y es porque el garbage collector está limpiando la memoria y le lleva tiempo limpiar ¿no? entonces aquí no pasa eso lo que hace ROST el compilador es el que genera el código para ir liberando la memoria entonces lo que dice a x1 cuando se concluye esta parte ya no existe tiene que limpiarse la memoria y hace en pocas palabras el parámetro cero cuando salgo de esta función cuando se acabe de invocar o salga se ejecuta la línea 15 ya se retorna el valor pero se le asigna otra variable que está al nivel superior de lo que fue invocado entonces otro espacio y la variable que teníamos ya fue destruida entonces el lenguaje lleva el conteo pero el compilador es el que está rastreando el ciclo de vida de las variables entonces el compilador tiene bastante inteligencia en otra en pocas palabras en lugar de hacer un garbage collection en runtime se hace un seguimiento del ciclo de vida de todas las variables de ROST y se trata de que siempre sea consistente y ninguna variable quede sin inicializar y ninguna variable quede con una referencia por ahí volando que no permita liberarla el lenguaje va a ser muy pero muy estricto en eso y no pasa que no siga las reglas no compila lo de que les libera que tengan problemas o defectos por falta de que se les olvidó hacer un free y manejar correctamente la memoria y que de repente ya con eso su programa ya no es íntegro porque tarde o temprano va a tener una falla y ya no sé cuántas veces les ha pasado que de repente programas que están en memoria de repente se les crea porque de repente no tiene memoria o una de dos es porque está usando demasiada memoria o porque la gente que programó esto no está siguiendo bien el manejo de memoria o a veces los sistemas de manejo de memoria de ciertos lenguajes tienen sus detalles o generan también temas de desempeño ROST no entonces soluciona elegantemente lo que típicamente C no podía hacer y lo que Java o C-Sable todos los lenguajes basados en Arrange Collection lo hacían pero con cierto trade-off en desempeño ROST lo hace con este modelo todo resuélvelo al momento de compilar no difieras el programa en Runtime porque en Runtime ya no es problema del programador ya es un problema del usuario que lo está usando y del pobre operador y tenemos que hacer 7x24 de pobres operadores reboteando la máquina X tiempo y eso es espantoso ¿no? entonces este modelo de programación es bastante fuerte bien entonces lo digo porque tarde o temprano nos vamos a estar enfrentando a esa latita y lo que no quiero que se me vayan con la idea es a lenguajes muy latosos vamos a seguir vamos a ver una función F2 pero en este caso le vamos a decir que recibe como parámetro un string vuelvo a insistir no me lo lean como un un objeto si lo estamos diciendo S es una variable o se llama un binding que está referenciando un área de memoria cuyo tipo es string la categoría es tipo string ¿va? aquí entonces el propio lenguaje yo le podría decir esto ¿no? S ok y aquí le puedo decir que retorne un string igual ahorita le voy a cambiar la firma de tal cual vean que pasa sin problemas es una función que nomás recibe una cadena y la voy a retornar como va ¿no? luego podríamos hacerla para igual que nos nos genere este mayúscula etc ¿no? solamente de lectura ¿no? bien ahora lo que yo quiero es no yo quiero enviar esta cadena pero quiero modificarle su valor quiero darle un doble efecto entonces aquí yo puedo decir ah bueno pues tengo la cadena y hay una función que se llama push que me permite meterle un nuevo carácter a la cadena tal cual ¿no? y básicamente para que veamos que valor tiene la cadena la voy a mandar a imprimir recuerden que entonces hago la macro printline le pongo aquí la 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 cadena de caracteres para decir el formato de impresión cuando vean así las llaves es el placeholder para si imprime el valor de lo que viene con parámetros imprime ese punto y coma no se les olvida porque si no lo puedo interpretar en el compilado como que es el valor de retorno aunque printline nunca retorna nada y construyan su programa ganan el build y aunque en sintaxis todo está perfecto como programador de primera vez te puedes empezar aquí a quebrar la cabeza otra vez porque créanme todo lo que les dice el compilador siempre les está diciendo la verdad solamente que tienes que ser bastante buen lector del mensaje que te está dando pero te está diciendo la verdad y acostúmbrense a que el compilador las cosas no se las dice por decírselas por cierto se dan cuenta aquí le di click a la hiperliga y aquí me envía a todo el sistema de código de errores que tiene el compilador ya se dan cuenta que es bastante amplio ¿no? como tal y aquí me dice error code 0 596 este error ocurre cuando tú tratas de hacer algo mutable a una variable que no es mutable o que es inmutable muy parecido al ejemplo que vimos hace rato pero aquí ya el mensaje lo dio ¿qué es lo que está pasando? primer punto importante la variable s se está enviando ahorita vamos a ver si es la misma si lo está pasando por copia por referencia pero se está enviando aquí y la línea 19 quiere cambiar su estado pero como es inmutable push le va a agregar un carácter más a la cadena eso es un cambio de estado entonces aquí te está diciendo el compilador bueno a ver ¿estás consciente que quieres hacer el cambio de estado? y tú dices sí quiero que sea así ah bueno si es así entonces declaramelo como mutable pero si no es así entonces piénsale que cómo lo vas a hacer lo que está haciendo el compilador lo está haciendo consciente de que siempre piensen si si se va es necesario hacer el cambio de estado o no eso es lo que nos está diciendo lo mandamos a compilar y taram si funciona muy bien aquí les debo insistiendo los códigos de error este también les dice el por qué les da un ejemplo y la manera de subsanar error aquí si por ejemplo se dan cuenta pues ponle el prefijo mut y eso califica la variable como mutable y ya le puedo aplicar yo operaciones mutables bien y entonces yo aquí ya puedo enviarle f2 y voy a usar la variable cadena 2 y voy a mandarla aquí hace la construcción todo bien y vamos a mandar a ejecutar y como dice esto no es Java y si le agregó la palabra c entonces quiere decir que si la cambió inclusive si aquí lo vemos también en el print line de la cadena vamos a ver que es exactamente lo mismo pero queda la duda y te la vamos a resolver si es la misma zona de memoria para ambas cadenas bien aquí aquí es donde empieza el tema inocentemente yo envié la cadena 2 y ya digo ah quiero que me retorne o gran sorpresa sale un error vamos a dejarlo comentado por un momento por aquí yo tengo la necesidad de seguir operando con la cadena es decir aquí inclusive no solamente imprimirla yo creo que cadena 2 también yo aquí quiero meter el otro carácter o quizás removerla estas dos líneas la 40 y la 41 ay que hice espero que si se haya quedado ya la 40 y 41 si construye pero bueno si en syntax para mi inocentemente parece bien pero aquí como programador digo que pasa no no quiero ROS ya lo odio pero ahorita tiene su lógica va se los digo porque esto uno como programador la primera vez que llega a programar ROS que traes mucho impetu de hacerlo este te empieza a desesperar pero bueno si ROS es muy por las reglas o sea sigue las reglas y vas a ser feliz si no el computador no te deja pasar bueno entonces vamos a poner aquí con un comentario estas líneas y vamos a analizar que está pasando y que es este concepto de que me hablan del borro no puedo prestar cadena 2 como mutable si no fue declarada como mutable ok vamos a ver vamos a ver que pasa primer punto importante vamos a imprimir también el valor de S aquí pero como una referencia a memoria perdón por mis costumbres y aquí de igual manera también antes de pasárselo a F2 vean que si hay una diferencia antes y después de pasárselo vamos a poner cadena 2 lo que quiero ver es si son dos variables iguales o que paso que está haciendo ahí bien eh la 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 ah pero aquí le tengo que sacar la dirección aquí le tengo que sacar la dirección va vamos a construir y vamos a poner a correr bien eh recuerden que estas dos direcciones fue resultado de la impresión de las variables enteras creo que eran pero realmente ahorita lo que me importa son las cadenas de caracteres curiosamente si lo notan entonces eh la cadena dos que tengo aquí es de en sí la el espacio de memoria es muy distinto al espacio de memoria que tenemos en el parámetro que aquí es eso que de entrada lo está recibiendo por copia otra vez ¿vale? es el primer punto importante eh pero de alguna manera lo lo que está provocando este efecto de manipular la cadena es que me dice lo siguiente vamos a volver a comentar esta parte entonces todo pareciera que que todo iba bien pero me dice a ver ya ver si vemos el error también quédense mucho por eh aquí entonces el ejemplo que estamos viendo aquí lo que me está diciendo de alguna manera este código es que yo estoy usando la cadena dos y ya le había asignado un valor y luego se lo envió a F2 y F2 posiblemente le está haciendo una modificación el compilado no sabe tanto de eso pero sabe que algo va a pasar y otra vez quiero recuperar cadena dos es decir quiero que la cadena dos quede modificada aquí y aquí como tal ¿no? entonces ya vimos que cadena dos aquí genera una nueva variable y ya le puedo modificar su estado pero después quiero aquí ver si 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 cadena dos le agregó también el el valor de el carácter que le está agregando la función dos me dice pues no no puedes hacerle ya una modificación aquí yo desesperado le digo pues a ver te voy a poner como mutable a ver vamos a ver me dice no seas necio el problema no es la mutabilidad el problema es que tú ya mandaste cadena dos a que sea manipulada por una función que aquí al decirle yo que va a ser mutable entonces quiere decir que que de alguna manera estás haciendo la 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 modificación del valor original y va puedes provocar un efecto doble donde esta función dos le mueve y puede ser que pase por accidente y luego aquí lo quieres volver a usar con toda la confianza no lo que estás diciendo si yo a cadena dos se lo paso a f2 ya se lo estás prestando a f2 y ya le estás enseñando el el ciclo de vida y el manejo de toda la variable el contenido del valor cadena dos se lo estás dando a f2 si tú quieres volver a utilizar cadena dos en tu código este tienes que hacer varias cosas ahí interesantes o clonar o hacer un préstamo directo vamos por el primer punto ¿qué es esto? vean lo que voy a hacer es lo siguiente voy a poner clon aquí de hecho es lo que me está diciendo el compilador clon a esta variable y si quieres seguir utilizando cadena dos voy a hacerlo sin ningún problema porque realmente enviaste un clon de cadena dos y este y tú puedes seguir usando en la función cadena dos original pero en la función f2 pues usas una copia y no provoca situaciones de doble efecto porque insisto mucho con el tema de los dobles efectos porque al final del día inclusive en concurrencia esos son los accidentes más feos que no si no llevas bien el ciclo de vida entonces eso te va a provocar ese problema ya espera un tantito como mutable cadena dos push ok más que aquí ya no se enojó por el push sino porque le tengo que declarar o sea ya me admitió ya no hay problema no está aquí sino ahora que dije cadena dos le voy a hacer un push entonces sí tengo que declarar como mutable porque también va a tener un efecto ¿va? bien ya pasó bueno vamos a correr muy bien entonces vean aquí hay algo importante la cadena original que es la cadena dos la cloné y entonces me dice esto no es Java C y la que está ejecutada es la línea 42 del coque que está minuita en código es la copia de lo clonado eso que quiere decir que al final del día si yo quiero eh hacer una modificación de cadena dos con el valor en otra función o la envío clonada y ya se hace la modificación pero si no la envío clonada no ni por nada de este mundo yo puedo pedir que ya puedo usar yo de lectura o de escritura eh la variable que envío de hecho dejamos empezamos con el punto original pero entonces aquí aunque sea de lectura no pasa porque me dice a ver tú ya le prestaste a F2 o moviste esa variable para que F2 tome la propiedad de esa variable y luego tú quieres como programador volverle a reusar pero están metiendo aquí un riesgo de que el valor que tiene cadena dos no sea consistente con lo que hace F2 y por lo tanto no pasas y no compilas a menos que te decidas en hacer algo o lo clonas que es lo que estoy haciendo aquí o lo prestas ahorita vamos a ver también lo he prestado ¿va? entonces se los digo esto porque uno cuando va como programador siempre te da la idea yo quiero hacer estos efectos tengo la cadena la mando acá la modifico y yo espero que entonces de regreso ya esté modificada y la siga usted utilizando y gane más contenido no no se puede si ustedes quieren entonces hacer una función que a partir de cadena dos eso bueno vamos a dejar cadena dos punto clon aquí para que y vamos a crear otra función dos uno que a partir de cadena dos le retorna otro valor y y a ver si con eso vamos a ver cómo funciona ¿no? entonces aquí yo le digo mod s string pero no le voy a decir pero retógnate s esta misma función se va a retornar a partir del valor de s lo voy a decir s push c que es como concatenar al final del día tal cual y entonces aquí recibo en cadena dos subraya uno el resultado de f2 uno perdón por tantos subrayados cadena dos vamos a compilar esto sin problemas ¿no? vamos a otra vez a lo bien voy a cerrar porque luego me da un poco desconfianza que yo mismo desconfío si está compilando bien 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 déjame voy a recargar porque siento raro esto ya se me atontó voy a cerrar aquí la pestaña bien 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 no sé por qué no me está dejando compilar un segundito eso no es un problema de playground creo que es de mi máquina que lo trago aquí, denme un segundito voy a tener que cerrar el browser por un momento voy a dejar de compartir denme un segundo es un tema no de roast hablando de cosas raras y efectos dobles denme un momento por favor voy a cerrar el browser completamente de los rodillos más de los no 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 voy a cambiar de navegador a ver si es el navegador no 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 quizás si fue el playground ya ya pero también después creo que si era un tema de playground que ya quizás tuve un momento ahí de recursos ahora si vuelvo a proyectar la pantalla disculpas por la interrupción pero así no sé qué pasó un break provocado inocentemente listo, ya, perdón después de este momento de intervención rara, entonces aquí básicamente ok, va a meter más complejidad y a ver si funciona aquí, está haciéndole el push y luego digo retorno a esa misma función que recuerden, si pongo la última instrucción a la función así sin retorno y sin punto y coma estoy diciendo al compilador que haga lo suyo, ¿no? bien 12, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 9, 10 estoy wrote la carta Umwelt 9, 10, 11, 12, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 1, 3, 2, 3, 2, 2, 3, 4, 2, 1, 2, R. No sé si hay problemas con Ross Playground Porque cuando me mando a hacer build como que no No hace mucho, no puede ser más extraño Me hace pensar que hay algún problema ahí detrás De que compila muy lento Antes de cambiar de browser Ya, reaccionó más o menos, pero bueno Bien, entonces parece que todo compiló bien Y no más vamos a la función f2.1 Pero me dice que no está siendo utilizada Entonces vamos a mandar a imprimirla Cadena 2.1, punto y coma Y así vamos a darle run Punto y coma aquí Bien Si se dan cuenta Entonces Aquí no va a ser la función Vamos a poner en lugar de z Para que veamos la diferencia Entonces bueno, perdón Ya, ahora sí creo que ya se estabilizo todo Entonces aquí Pudimos una función que Altera el estado De la función origen No la tuve que clonar De la variable origen Y luego ya la regreso como tal Y ya la imprimo Entonces al final del día Este es otro estilo Con el que podemos hacer las cosas Podemos generar una función Y al final ya puedo retornar esta s Porque este parámetro s Recuerda que lo pasa por copia Que ya no lo vimos Y al final del día lo retorna Y ya lo podemos recibir acá Y cadenas 2.1 ya La puedo seguir manipulando Inclusive voy a poner aquí como mutable Y a ver que pasa No hay ningún problema Y a ver que pasa Si ahora yo quiero A cadena 2.1 Agregarle otro carácter Y lo pongo aquí W Entonces también Este Y de hecho Voy a dar una simpatía en orden Vean que entonces la variable Yo la puedo manipular Entonces vimos dos Digamos dos estilos Uno donde envío La variable Se copia Se manipula Pero hubo algo chistoso Cuando yo quiero volver a utilizar La variable original De la cual se hizo No me dejó Porque realmente En consistencia O me pide O me pide que la clone O O no voy a poder utilizar La variable original O la otra Entonces a partir de la variable original Hago la modificación Y ya le Recibo el resultado Y ya la puedo hacer Mía Etcétera Entonces aquí es un tema De préstamos Es al punto que iba Roast Funciona mucho Con ese tema De que te estoy prestando Y quien lo recibe Es el último propietario Entonces en este caso Cadena 2.1 El propietario De cada 2.1 Es la función Mía El propietario Por ejemplo De la variable O parámetro S Es F2.1 Igual aquí Y yo De alguna manera Cuando retorno Por ejemplo S Ya al retornarlo Le estoy cediendo La propiedad A quien me llamó ¿Ok? Pero sin embargo La función 2 Lo que estoy haciendo Le envío la variable S Aquí ya le cedí la propiedad Y después de eso Este Quiero yo Volver a recuperar La propiedad Ya no lo hago Y lo hace porque El lenguaje está tratando De evitar dobles efectos Entonces En moraleja del día Siempre tienes que generar En este aspecto Una variable Que sea Idéntica Sea una copia De la otra Y que cambie el estado Otra vez volvemos al concepto De De que está evitando Los dobles efectos Eso de repente Es un tema Que tiene el lenguaje ¿Va? Si ustedes van Y buscan El Rust Rust Book En la Biblia Está en línea Y o se lo quieren comprar Impreso Pues está adelante Pero si no aquí Todo esto que les estoy diciendo Es muy importante Que lo lean aquí En el capítulo 4 De la Biblia O también El otro libro El Rust By Example Donde aquí Para seguir un poquito Con este ejemplo De los préstamos De los préstamos Etcétera En lugar de hacer El préstamo Vía la clonación Voy a utilizar Explícitamente Una función Donde le voy a decir Te voy a pasar La referencia Ahorita todos Están enviando Por valor No por referencia O por copia Entonces vamos a hacer Una función F3 ¿Va? Muy parecida Al anterior código Pero aquí le voy a decir S Pero S Es Una cadena Una referencia A un espacio Que contiene Un tipo de datos String Tal cual Aquí Si no les digo nada Entonces De entrada Me Va A Compilar Como tal ¿No? Si Estrando Extraño El sitio Pero bueno Entonces al final del día Esto lo que me permite Está lento Está lento En el tiempo de respuesta No había pasado nunca Con playground Pero bueno Entonces como les decía Aquí La variable Que estoy pasando Es por Referencia Vamos a hacer Dos ejercicios Printline Ver Como Referencia Imprimir El variable De la variable Así Bien Vean que aquí De hecho No les expliqué Pero los printlines Si tienen Aquí en el formato Cuando yo le digo En la doble La llave Le pongo Dos puntos Pero aquí Estoy diciendo Dámelo En formato De Referencia O dirección De memoria Bien Vamos a hacer Este ejercicio Aquí con otra cadena Vamos a crear Una nueva cadena Cadena 3 Recuerden que yo Digo aquí String From Hola Referencias Ok Bien Y vamos a utilizar La función F3 Para enviarle La cadena 3 Primer punto Importante Si yo lo envío Así Lo que me está Diciendo Cumple La verdad Tú me dijiste Que la función F3 Me vas a enviar Una referencia De tipo String Sin embargo Me estás enviando La cadena 3 Como Un valor Entonces aquí Lo que me estás Diciendo Es una diferencia De tipo De lo que me estás Enviando Con parámetro De 7 Y mejor Considera Prestarme Aquí hay algo Interesante Presta La cadena El hecho De prestar En ROS Es utilizar El operador AND Y es lo que Obtiene la referencia Memoria De la variable Cadena O se está Diciendo Entonces a F3 Le estoy Prestando La referencia O la variable O la variable Cadena 3 Y lo construyo Y lo mando A ejecutar Y de hecho Veamos también Aquí El valor De la cadena 3 Como Como Referencia Entonces Veamos aquí Como está El tema De mi tiempo Porque les digo Está medio Rara El sitio Ya Entonces Lo que notan Es que La cadena 3 Esta es su Dirección Y cuando Lo mando Imprimir En la función F3 Esta es su Dirección Es decir Aquí Realmente F3 Y la función Main Están viendo La misma Zona De memoria Aquí ya hay Un gran Cambio Y aquí Entonces Cuando yo digo Que se está Pasando la dirección Realmente estoy Prestándole A la Variable F3 La variable String O sea La zona De memoria Y F3 Ahorita se puede decir Que ya Ya puede manipularlo Eso quiere decir Que yo pueda hacer Aquí el S.push Y aquí Agregarle 2 Por ejemplo Como carácter Y si lo mando A compilar Se enoja Porque Me dice Que S Es una Referencia Pero Básicamente Necesito Ponerla Como que Declarar Que la Referencia Es mutable Aquí ya Mimo Compilado Me está Ayudando A la Sintaxis Esto es Mutable Vamos a Mandar Compilar Pero También me Dice Ah Pero Entonces Si es Mutable También Tienes Que declarar Que la Variable Cadena 3 Es Mutable Mutable Y Y Y Y Y aquí También Le tengo Que poner Mut Mut Tengo Yo Un Problemita Perdame Un Segundito Lo Corregimos Aquí Mut String Entonces Así Está Bien Y Cuando Llamo A F3 Básicamente Te Vamos a Poner Am Person No Por Burro Aquí No Mut Cadena Bien Listo Lo Que Estoy Diciendo Lo Siguiente Cadena 3 Lo Pasas Con Una Referencia Que Es Mutable Que Quiere decir Eso Que Entonces Cuando Acá Arriba En F3 Yo Quiera Manipular Ese Espacio De Memoria Le Tengo Que Indicar Que El Espacio De Memoria Que Está Apuntando Este S También Tiene La Capacia De Mutarlo Y Por Lo Tanto F3 Va A Cambiar El Valor Del Espacio De Le Va Agregar Una Cadena Más Un Carácter Más Y Aquí Cadena 3 La Enví Como Referencia Si Mandamos A Correr Esto Lo Que Está Haciendo Este Dice Hola Referencias Porque Le Agregó Aquí Bueno Primero Antes Aquí Agrega Aquí Hola Referencias Dos Entonces Aquí Ya Básicamente Ya Se Vio Que Lo Alteró Pero Lo Que Vamos A Comprobar Es A Ver Si También La Cadena 3 También Fue Modificada Sin Adelante También Entonces ¿Saben cuánto El Prestar Al momento Que Yo Presto La Semántica O Significado De Esta Operación Que Fue La Siguiente Tú 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 Eres El Dueño De Cadena 3 Se Lo Voy A Enviar A La Función 3 A La Función 3 Le Voy a Dar En Préstamo La variable Cadena 3 Pasándole La Referencia Y Dándole La Capacidad Que Haga Manipulación De Escritura Acá Le estoy Prestando Por un Momento F3 Entonces Puede Manipular La Sola Memoria En El Ciclo De Vida De La Variable La Modifica La Imprime Que Es Lectura Y Regresa Y Una Vez Que Regresa Entonces Ya Dejé De Prestarse La F3 Y Yo Ya Soy De Nuevo El Aquí puedo decir Cadena 3 Punto Push Y Aquí le puedo Meter otro Carácter Por ejemplo Adminación Entonces Yo aquí Meto La Adminación Entonces Aquí Lo Lo Que Va Acabar Haciendo También Manejar Cadena 3 Como Si Fuera Mía Y Yo Puedo Modificarlo Entonces El Hecho De Pasar Como Referencia Una Variable No Solamente Es Por Tema De Que Muchos De Nos Ensegan Otra Lenguas De Programación Para Que Estoy Haciendo Copias Si Es Una Estructura Muy Grande Mejor Pasa La Referencia Memory Si En Efecto Lo Estás Haciendo Y Ya Puedes Hacer Ese El Punto Pero También A nivel De la Semántica Ross Lo Que Está Diciendo Bueno Espera Que La Función Que A la Cual Estás Prestando También Tenga La Capacidad De Modificar La Sobre Memoria Pero Esa Función Va Ser La Única Que Puede Modificarlo Hasta Que No Entonces La Regla De Oro En Ross Es Todo Lo Que Se Presta Solamente Una Sola Este Función O Alcance Scope Lo Pueden Prestar Los Demás Este No Pueden Hacer Nada Ok Entonces Lo Que Va Haciendo Conteo Digamos El Compilador Al Momento Que Está Compilado Todo El Código Analizándolo Vean Que Entonces No Es Un Compilado Que Solamente Analiza El Sintaxis Empieza A Interpretar El Significado Va Siguiendo El Ciclo De Vida De La Variable Y Ya Con Eso Ya Sabe Determinar Cuál Es El El Valor Que Va A Signale Etc Y Es El Concepto De Borro Se En Cuanta Es Un Concepto Si Quien Verlo Así Bastante Elaborado Como La Razón De Ser Entonces Ya Vimos Que O Cuando Envías Una Función Y Quieres Modificarle Algo La Clonas O No La Clonas Pero La Envías Tal cual Por Valor Y Esperas Que Te Regresen El Resultado De La Copia Que Se Tomó De Esto Una Nueva Variable O Si La Envías Como Referencia Pero No Quieras Al Mimo Tiempo Tu Ser El Dueño Solamente Un Solo Dueño Existe A La Vez En El Programa Que Estás Ejecutando Esas Son Las Reglas De Manejo De Rostro Yo Sé Que Algo Extenso Etcétera En Tema De Memoria Pero Esto Les Da Mucho La Pauta Para Que Vayan Ustedes Como Programadores Que Te Va Llevando A Tener Ciertos Estilos De Programación Que A veces En Otros Lenguajes Hasta Decían La Teoría Entonces Decían Apps Este En Este Lenguaje Tienes Que Tienes Funciones Que Son Únicamente De Lectura Que A veces Le Llamaban Con Funciones O Funciones Que Cuidado Concéntrate Mucho El Programa Pero Realmente Lo que Nos Pasa Con Programadores No Nos Concentramos Y Se Nos Va Se Nos Van Las Cabras Entonces Quien Nos Está Ayudando Esto Es Rost Rost Es Un Lenguaje Que Les Ayuda Mucho A No Solamente Disciplinarse De Buena Fe Como Nos Enseñaban Muchís En La Escuela Vamos Tienes Que Programar Bien Y Regla Sino Tabla No En Este Caso El Compirador Te Dice No No Va A Compilar Porque El Significado Que Le Estás Dando Manejo A Las Variables Es Es Algo Extraño Que Estás Tratando De Hacer Piénsalo Y Ve Realmente Que Es Lo Que Quieres Hacer Y Enfócate Hacerlo Y Si Lo Hace Entonces El Lenguaje Te Va Llevando Por Un Estilo Cosas De Que Se Nos Hacen Los Linux Un Core O Lo Que Nos Pasan Java Mucho También En Null Point Interception Famoso O El Hecho De De Donde Quedó La Referencia Y Pues La Alteró Eso Lo Que Está Haciendo Bien Listo Bueno La Pregunta Del Día Existen Objetos O Clases En Java No Existen Tipos Categorías De Datos Ross Está Basado En Eso Pero Así Entonces ¿Cómo Lo Hago Yo Para Hacer Por Ejemplo Cualquier Estructura De Datos Que Yo Quiera Si Existe Y Se Puede Hacer Utilizando La Definición De Un Struct Entonces Aquí Por Ejemplo Este Es Un Tipo De De Str01 No Lleva Un Punto Y Coma Entonces Aquí Ya Está Tomando En Cuanto Que Es Una definición Y Strc1 Puedo Decirle Que Tenga Dos Campos O Tres Vamos A Poner Y 32 Esto Me Está Diciendo Yers Aquí Si Muy Explícitamente Yo Le Tengo Que Decir Lo Que Estoy Diciendo Es Esto Strc1 Es Un Área Memoria Que Tiene Un Y 32 Seguido De Un Char Seguido De Una Zona Que Tiene String Obviamente Pues Como Tengo Que Etiquetar O Hacer Un Binding De Tal Manera Que A Es Y 32 B Es La Zona Memoria Con Un Char Y Ese Representa Un String Insisto También Los Tipos Como Y 32 Char Cuando Nos Vemos Aquí Se Armacenan En La Zona De Memoria Que Se Va Controlando Que El Compiler Asigna Cuando Las Identifica Ese Es El Stack Tipos Como String O El Str 101 De Repuente Se Armacena En El Hip Va Que Es Como De Alguna Manera La Zona Dinámica De Memoria Bien Entonces A Lo Que Voy Yo Es Que Aquí Ya Tenemos Una Nueva Zona De Memoria Esto Define No Si Una Estructura Pero Si Lo Pensamos De De O Flag Le Puedo Decir Que Es Bull Y Ahí Mete Más Entonces Aquí Ya Tenemos Tal Cual Los Tipos Más Representativos Tal Cual Bien Bueno Como Le Hago Yo Para Crear Este Tipo De Varias Básicamente Digo Let Es 01 Y Digo El Nombre De La Estructura Que En Este Caso Es 01 Y Aquí Con Las Lavecitas Me Pongo A Enumerar Variable Por Variable Su Valor Entonces La Primera Es 5 La Segunda Que Es B Le Pongo Un Carácter Que Es W La Tercera Que Le Partir De Una Cadena Constante Le Pongo Aquí De S 0 Y Aquí Ya Está Definida Una Variable Que Tiene Todos Todos Estos Campos De Igual Manera Quien Es El Dueño S 0 1 La Función Main Es Muy Importante Que Lo Vean Y Esa Función Main Entonces Este Pueden Manipularle Cambiarle El Valor Bueno De Entrada Aquí La Variable S 0 1 Es Inmutable Si Yo Quiero Cambiarle El Valor A Los Campos A B FL Y S Tendría Que S Que Es Aquí Yo Puedo Leer Todos Los Valores Puedo Mandar Imprimir Etc Si Quieren Mandar Imprimir Solamente Un Pequeño Truco Aquí De De Rostro Si Yo Aquí Le Podemos El Lenguaje Java Por Ejemplo Se Define La Función ToString Sobrecargarla Bien Con Método ToString Aquí Lo Que Está Hiciendo Sabes Que Tu Función No Está Implementando Lo Que Se Llama Un Trade El Display Como Tal Bueno Entonces Aquí Tengo Dos Opciones Hacerlo O Mejor Hacían Como El Otro Que Cuando Vean Dos Puntos Interregaciones Imprime Pero Para Depurar El Contenido Y Bien Ese Si lo Vuelvo A compilar Nos va A decir Bueno Ahora Tienes Que Hacer Que Stux 01 Implemente Una Trato Para Los Que Vienen En Lenguajes Orientados Subjetos Son Las Interfaces Que Se Lame Debug Lo Puedo Hacer Todo Pero Básicamente Aquí Me A Decir Str01 Que También Es De Tipo Debug Y Que Es Entonces Debugable O sea Los Traits Son Las Capacidades O Las Interfaces Que Hace Entonces Str01 Su Tipo De Dato Str01 Pero También Tiene La Capacidad De Ser Debugable Entonces Es Debug Si Yo Lo Mando A Construir Esto Ya Tengo La Capacidad De Que Ya Lo Paso Y Si Lo Mando Correr Ya Se Ve El Contenido De Str01 Con Las Variables Que Tiene Como Tal Bueno Entonces Esto Me Permite Ilustrar Salva En Ross Existe Entonces Lo Que Se Laman Los Trades Los Trades Le Está Dando A Una Estructura La Capacidad De Tomar Las Características De Un Tipo De De Dato Un Trade En Este Caso Y Entonces Veemos Que Este Str01 Es Un Tipo De Dato Str01 Pero También Cumple Con El Contrato De Un Debug Y Cuando Sea Imprimible La Función Primera Cuando Encuentra Eso Lo Que Tengo Que Hacer Es Mostrar Así Este Valor Como Fue Creado Lo De De Una Manera No Tan Detallada Como Es Pero Así Es Como Funciona Un Un Poquito Los Trades Como Bien Otro Punto Importante Si Yo Aquí Quiero Decir E01 Punto A Igual A 10 El Compilador Les Va A Decir Que Esto No Es Mutable Entonces Aquí Para Lograr Que Se Modifique El Valor De ABC O Hacemos Una Copia De E01 O Lo Decimos Con Mutable La Opción De Acuase Es Mut Y Aquí Es 01 Punto B Es Igual A X Bien Muy Bien Entonces Vamos Aparamos Un Poquito Con Los Conceptos De Trade Roast Nos Da Siempre Por Omisión Algunos Trades O Interfaces Lo Voy a Llamar Así Va Básicamente Si ustedes Llegan A Explorar Un Poquito El Libro De La Biblia Aquí Nos Habla De Los Traits Como tal Lo Que Dice Aquí Vemos La Nota Del Libro Los Traits Son Similares A Características Que Son Llamadas En Otros Lenguajes De Programación Interfaces Aunque Tiene Muchas Diferencias En Lenguajes Como Java C Sharp Por Ejemplo Y Más Java Que No Tiene Herencia Múltipla Siempre Lo Que Trato De Hacer Es Utilizar El concepto De Interfaces Para Que Una Clase Tuviera Varios Tipos De Datos Un Traits Realmente Es Una Definición De Qué Operaciones Puede Hacer Un Tipo De Dato Pero Sin De Claro Vamos Vamos a ver un poquito aquí el ejemplo Por ejemplo aquí decimos Tenemos un trade Que se llama Sumary Quien Cumpla con el trade De Sumary Puede Tiene que Siempre Declarar una función Que se llama Summaries Aquí hay un poco De temas de sintaxis Que tengo que meter Pero esta función Summaries Tomando De alguna manera La información Que tiene Ese Ese Tipo de dato Tiene que generar Una cadena de caracteres Vean que aquí entonces Dice el trade La función El nombre De la función Que es lo que retorna Pero no se pone código Eso es muy importante Que vean con los trades Entonces solamente está diciendo Que es lo que tiene que hacer Quien va a implementar Un trade Bueno Esa es la parte De quien establece Por alguna vez El contrato De todos los que suman El tipo de dato Summary Tienen que declarar El Summarize Vamos a verlo Como simplemente Vean aquí dice Un stroke Que ya les enseñé Eso del puff No me lo voy a obviar Pero para Como tips Tiene que ver Con el tipo De acceso A los Campos Y aquí entonces Decimos Tenemos news article Que tiene headline Location Auto Son puras cadenas De caracteres Vean que aquí hay Una cosa importante Que no les he mostrado A la estructura Yo le puedo decir Entonces una sección Que es donde voy Implementando funciones Entonces aquí Como se le para La estructura News article Voy a implementar Summary O summary Va a ser implementado Por news article Y aquí pongo La función Summarize Como tal Que es esta Y aquí ya les pongo Un format Que es como para Prepararlo para que Se imprima Y ya Bien Y vean que entonces Varios strokes Pueden implementar Este El summary Ok Bien Entonces Lo que quiero que vean Que el trade Se tiene que leer En dos sentidos El que declara Que es lo que yo Tengo que Cumplir Y lo que Yo tengo que Implementar Se hace de este lado Entonces los strokes Típicamente Lo que hacen Es implementar Trades Que lo estamos viendo aquí También lo que yo Que vean Es otra cosa importante Los strokes Entonces yo le puedo También anexar código Va Eso es muy muy importante Funciones Si otra vez va Si es como Orientación a objetos No tanto Piénselo como que El tipo de dato Le estoy dando Funciones Que puedan modificarse Y eso lo presta más De De lenguajes funcionales Va Ya Entonces Ese es el punto importante Va Entonces Cuando vean Que aquí Debug Realmente Lo que yo Debería haber hecho Es esto Implementar Debug For Ese trade Ya está definido En toda la librería Estándar De De Rost Va Y tenía que poner No me acuerdo Cuál es el nombre De la función De Igual Show Y tenía aquí Que hacer Código Aquí ya Código Como tal ¿Sale? Bien Lo que me está haciendo La macro Que es Deriv Deriv Básicamente Está haciendo Este código Me lo está haciendo De manera automática Es lo que está haciendo Básicamente Bien Espero que haya creado Y me permito Explicarles Muy rápidamente El concepto De Implementación ¿Sale? Mano A construir RON El programa Está sin problemas ¿No? Bien ¿Qué quiere decir esto? Que al final Yo puedo definir Mis propios tipos De datos En ROST Piénselo Como que es una zona De memoria Como tal Y de ahí Yo ya puedo empezar A Hacer varias operaciones ¿No? Bien Ese es el concepto Básico ¿Va? Ya casi se me está acabando El tiempo Pero Ahorita Lo que me permitió Mostrar esto Digo antes de pasar A otro ejemplo Es entonces Cómo definir variables Cómo defino Mis propios datos Y Y lo que ya Se puede hacer Como estructuras Como tal ¿Va? Bien Vamos a ver Un ejemplo Siguiente Yo que ya voy a Este código Ponerlo En un GIST Quiero decirles Que de alguna manera Una de las partes Más difíciles De lenguaje Si quieren verlo así Ya la pasamos Dejen nomás Quiero el GIST Antes de crear Otro nuevo código Y Ya en la comunidad De De Telegram Que les invito Que se unan Otra vez Aquí les pongo Antes de cambiar Este en Telegram Ahí les voy a poner En cuanto acabe Ya la sesión Este El ejemplo Ahí estamos A 24 25 enero 24 Punto Hacia ya Perdón Si estoy nombrando Me archivo No lo están viendo Pero Tampano les va a llegar Hay una liga En la comunidad El GIST De este código Que acabo de hacer Bien Listo Ya está Vamos a cambiar De ejemplo Ahora ya Entonces vamos a empezar Más voy a poner La función Listo Aquí es a lo que voy Ahorita Bien El propio lenguaje ROST Tiene Más características Como les he estado Ejemplificando Es muy vasto En todo eso Pero básicamente Lo que yo que vemos Rápidamente Las estructuras de datos Así como Todos digo Que en Python O 10 Este Java Tienen que utilizar Las más básicas Listas O vectores O arrays Los arrays Aquí Obviamente En ROST Son estructuras Estáticas Pero ahorita Me voy más Por las dinámicas Entonces Las más comunas Que van a encontrar Por ejemplo Programados de Python Son listas Y los otros Son los diccionarios Entonces Vamos a empezar Por poner Un vector Entonces Aquí puedo decir Yo Básicamente Let BEC01 Ojo Entonces El vector Es una estructura De datos Que crece Dinámicamente Entonces Yo le puedo estar Agregando datos Como vayan llegando ¿No? Bien Entonces aquí En el manejo De libreras estándares Hay un tipo de datos Que se llama BEC Vuelvo a decir Sí, sí Piénsame Cuando les digo Un tipo de datos Una zona de memoria Que tiene Hay muchos datos En este caso Son secuenciales Pero también Ese tipo de datos Yo le puedo asociar Funciones Para que se pueda Manipular Esa zona de memoria Entonces Que básicamente Ese tipo de datos Tiene la capacidad De crearse Esto me va a crear Una zona de memoria Este Sin Con espacio cero Quizás ¿No? Bueno Sin embargo Ross tiene que saber De cuál es el tamaño Y luego Les digo Porque ahorita Que lo compile Va a empezar En la primera Compilización Mal Ah, ok Está bien Ya está bien Definido Vex01 Y ya está El vector Pero No me estás diciendo Esa zona de memoria Que va a ser dinámica Es un vector Que va creciendo Dinámicamente Que vas a almacenar En ese vector Tiene que ser El mismo tipo Un entero Un flotante Un char O quizás Una estructura Más elaborada Ah, le voy a decir Entonces de esta manera En Ross Podemos ya poner Si dan cuenta En el ejemplo anterior Al momento No ponía El tipo de datos Lo dejaba muy Que lo asumiera Automáticamente El compilador Pero aquí Si le tengo que decir Que BEC Es de tipo BEC Y que va a almacenar Referencias O datos De tipo I32 Bien Y eso me lleva También a mostrar Es otro concepto Que tiene Ross Se llaman Los genéricos También algo Que durante Muchos lenguajes De programación Han buscado Ya va Cuando empezó No los tenía Ya los tiene C++ También lo tiene Nada es que de repente Algunos funcionan Distintos que otros Pero lo que me está diciendo Vector Vex01 Está Es un binding O sea Es una variable Que va a ver A un espacio Memoria Que es de tipo BEC Y cada El vector Va a estar almacenando En su Zona de memoria En cada Momento En cada espacio Del vector Perdón Un 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 dato De tipo I32 Y entonces Al momento Que ya se hace El BEC New Lo que ya Empieza a saber Esta estructura De datos Es que cada vez Que le agreguen algo Es un tipo De dato I32 Bien Entonces Ya Ya tenemos esto Y ya compila El vector Está vacío Y aquí entonces Para poderlo llenar Lo puedo hacer De varias maneras Pero por ejemplo Puedo decir Vex01 Punto Push Curiosamente Curiosamente Se parece Un poquito A lo que hicimos Con la cadena De caracteres Y le tengo Que meter Un número Entero Punto y coma Y nada más Que aquí hay Un detalle Otra vez Como programado Otra vez El impacto Otra vez Me confío Porque dado que Vex01 Lo cree Vacío Obviamente Lo quiero llenar ¿No? Entonces Aquí Le pongo Un mut Que sea mutable Entonces de aquí Ya El compilador Ya está Ya Qué bueno Como dijiste Porque ya Entonces De aquí en adelante Lo puedo meter Y vamos a llenar Muy rápidamente Esto Operador La instrucción For Ojo Nada más No voy a alcanzar A dar el ejemplo Pero Un vector Podemos hacer Un vector De vectores Podemos hacer Un vector De estructuras Podemos hacer Un vector De Hashmaps Y así ¿No? Como cualquier lenguaje Puedan ser estructuras De datos complejas ¿Va? Lo interesante Es que el lenguaje Pues va a estar Controlando Todo el ciclo de vida Etcétera ¿No? Lo mismo que Que el lenguaje De promoción ¿Va? ¿Para cómo lo lleno? Bueno pues Usamos la sentencia For Que no se las había mostrado En este caso La sentencia For Es como Cierto Lenguaje De promoción De declarativa Y aquí Les voy a presentar El operador O los rangos Que son Otro tipo De datos Que sirven Para enunciar Un rango De números O también Puede ser De caracteres No se puede hacer Con los reales En cierto punto Pero aquí sí Estoy diciendo Y va a tomar Un valor Que va de 101 A 110 Y vex 01.push Y vean que aquí Tuve que abrir Un bloque Vamos a A mandar a compilar Bien Entonces El 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 compilador Si nos pasa Este Este código Y al final Lo que Estamos Haciendo A vex 01 Lo estamos Mandando Imprimir Perdón A darle Cosa Perdón Y lo que Se me cruzó Ahorita Como En el cable Es que aquí Tenemos que Mandar Imprimir A vex 01 Para que vean Su contenido Vex 01 Tiene por ahí Definido Como esto ya es código que ya está hecho este la función para imprimirse pero como vimos hace rato para la estructura si yo la imprimo así esta idea se tiene que desplegar como tipo de datos pero realmente lo que yo es debugarlo entonces si le ponemos dos puntos a interrogación en la macro lo que está diciendo es aquí es depurar o ver el contenido entonces si ya lo corremos pues me sale un arreglo que tiene estos elementos como tal entonces básicamente eso es lo que hace tal cual o pueden decir print line y aquí si como un dato así vexer1 punto len entonces eso les da la longitud del vector entonces quiero que note también algo importante la estructura entonces le pongo el nombre de la estructura que en este caso es vec punto que es la función que tiene definido como el tipo de dato y push va entonces vuelves a decir un struct en en ross es una zona de memoria que donde tiene varias variables consecutivas pero también a un struct le puede asociar funciones que permiten manipular esa zona de memoria e inclusive esas funciones puedo yo declarar que sean las únicas que manipulan esa zona entonces push tiene toda la inteligencia para manejar el tipo de dato vexer1 y meterle de manera transparente para ustedes el dato y sin preocuparse cómo maneja la memoria entonces esto es una clase pues sí pero realmente recuerden no es orientado a objetos si ustedes quieren ver un poquito más la discusión de orientación a objetos un poquito aquí si hay un capítulo en nuestro libro que dice puntos que tiene ross como características de orientado a objetos tiene encapsulación que es lo que ya estuvimos viendo que de alguna manera se puede implementar código que es parte de la estructura puede tener de alguna manera herencia como el sistema de tipos que tiene como tal tiene polimorfismo etcétera etcétera si pueden ver esa discusión pero también quiero decirles una cosa el concepto de class como lo veíamos en otros lenguajes de pronunciación no existe se lo digo por mi experiencia y aunque aquí van a ver que hay patrones de diseño y todo eso cuando yo llegué a ross como buen programador que venía de la corriente de java y todo eso y python pues dije este pues lo voy a aprender pensándolo como objetos inmediatamente fue mi mentalidad y traté de llegar hacia ross pero hay momentos donde al pensarlo como objetos te complicas un poco la vida entonces pues bueno insistir aunque aquí yo creo que inclusive a propósito lo hacen en el libro para que esa esa pensamiento que luego tenemos con los programadores aquí se solvente pero realmente a mí me gusta pensar más ross como un sistema de tipos una de tipos y es el que nos hace toda la magia tal cual ¿no? realmente aquí es donde empiezo a divagar uno entre realmente si la programación de objetos es que no quiero decirlo así es la más adecuada para programar o no o si realmente es más un enfoque como un poco más modular pero con influencia de programación funcional quizás ahorita no puedo enostrar tanto el concepto de cómo lo hace la programación funcional pero créanme que cuando tú en programación funcional defines tu propia categoría o tu propio sistema de 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 tipos de datos defines tu estructura de de datos o sea lo que ocupa la memoria más las funciones Hasker es muy orientado a eso por ejemplo y de alguna manera te da una definición muy clara del tipo de datos sin tener que hablar de objetos bueno es decir el peligro de los objetos otra vez es el tema de la inmutabilidad o tal cual ¿no? últimamente lenguajes como Java y otros lenguajes se han metido muchos de conceptos pero créanme que como Java no fue pensado como un sistema orientado o una programación funcional meterlo al lenguaje desde creo que fue desde Java 8 a luego lo vuelve complicado para mí esto si va es Lambda así y todo pero pero no es tan natural es muy verboso así le llamo en cambio en lenguajes como Rosas y Jasmanas las cosas ¿va? bien bueno les voy a presentar la otra estructura de datos que es el HashMap para usar el HashMap se dan cuenta el vector no tuve que declarar nada pero eso me lleva a mostrarles que es el use use aquí lo voy a decir que voy a traer un nuevo una definición que se llama HashMap por cierto si lo vemos aquí lo voy a copiar aquí tanto para googlearlo llegamos aquí y está la documentación esa es la librería estándar de ROST y se dan cuenta la librería estándar entonces trae todos los métodos que tiene HashMap son bastantes y todos los traits que implementa entonces HashMap se puede clonar se puede depurar se puede comparar con otros y se dan cuenta de repente hay cosas que ya se pueden interesantes del lenguaje se puede indexar se puede iterar y hay muchas cosas aquí que voy a obviar pero este es por ejemplo el API como tal y inclusive ya aquí nos empieza a hablar de este módulo de HashMap puede tener aquí HashMap como tal pero si lo vemos también hay otros tipos de datos como HashSet entonces está presente muchas estructuras de datos que tenemos aquí que la tienen casi todos los lenguajes de programación por ejemplo aquí vemos un mapa con una estructura Hash utilizando el algoritmo de los árboles B entonces está bastante interesante ahorita voy a usar HashMap pero quiero que vean que también el lenguaje tiene un bastante podrido en la biblioteca y Standard Collection lo trae como tal y puedes utilizar muchas cosas digo los que vienen de Java seguramente ya se están acordando de Java.util o Python pues bueno también todas las estructuras que trae como tal y muchas de ellas son orientadas también manejadas de manera eficiente la memoria o los tiempos de búsqueda o de ordenamiento como tal pero aquí lo que voy a hacer voy a definir una tabla Hash más simple que básicamente es este una tablita donde le voy a poner este llave, valor llave, valor recuerden que los diccionarios siempre funcionan así ¿no? entonces le voy a poner Hash1 y aquí como han visto le tengo que poner el nombre de la colección que en este caso o del área de memoria que voy a utilizar que en este caso es un HashMap y le pongo aquí dos puntos dos puntos HashMap New si ustedes llegan a buscar aquí la documentación que a veces no es tan fácil bueno si está de hecho directamente está aquí New ¿va? bueno aquí me ofreo otra estructura de datos pero casi todos las estructuras que tiene de datos que tiene Rust siempre van a tener un New vean que aquí sería como una función que tiene la propia struct y que te retorna un HashMap y ahorita vamos a entrar en este KB ¿ok? aquí KB usando el concepto de generalidad que aquí de hecho en el momento de compila me va a regañar más que compila no es si bueno me está diciendo que era un HashMap pero ¿cuál es la llave para indexar el HashMap y cuál es el valor que voy a almacenar? no se lo estoy diciendo entonces recuerden que el tema de generics o tal cual es que yo le puedo decir aquí en la propia declaración HashMap y aquí decirle cuál es el tipo de dato de la llave por ejemplo string y voy a guardar i32 y aquí se quejó porque no lo he hecho pero aquí considera darle un tipo de dato lo vuelvo a construir y ya pasó bien bueno a este Hash dado que lo voy a modificar necesito ponerlo como que sea mutable entonces una vez vamos a adelantarnos porque le voy a empezar a meter datos y como le meto datos con el operador o la función insert de tal manera que aquí ya insert le puedo decir string from y le puedo decir como un pseudo code RFC y aquí le puedo poner min o aquí le metemos otro dato voy a quitar esto aquí 2000 ¿no? o metemos otro dato no traemos claves entonces este este sistema es más más pequeño ¿no? pero bueno aquí lo que yo les voy a mostrar es que ya le pude meter tres datos como tal ¿no? muy bien entonces ahí ya se van a hacer build cuando quieran hacerlo porque ya saben cuántas están medio lento ahorita playbook este básicamente ya tenemos una tabla hash que la puedo mandar a imprimir y me va a mostrar la llave valor entonces recuerden que en cualquier lenguaje de programación este tipo de estructura de datos es la más común de encontrar y es la que les da el concepto de un diccionario en algunos lenguajes de programación otros lenguajes ya se los pone como hash maps y aquí cuando yo mando a imprimir esta tabla hash o este tal cual ya van a ver el contenido o sea ya no conocen lo que es una hash piénsalo como un arreglo pero que se indexa por una llave que no es un entero sino por un string ¿no? entonces ahí está ¿va? vean que de hecho una de las características que son las tablas hash es que los elementos cuando los recuperas no están ordenados no tienen la naturaleza que un arreglo o un vector que si los arregla conforme llegan o como le haces el push aquí lo primero en un orden distinto en onda ¿no? aquí para obtener el valor de una tabla hash yo le puedo decir hash 1 punto y aquí hacer el get y darle el valor aquí por ejemplo si mando a correr pues como no estoy imprimiendo nada no pasa nada pero si compilo pero lo importante es que yo le diga let b1 que es el valor 1 entonces dada la llave quiero ver el valor 1 y voy a mandar imprimir la llave lo voy a poner para depurar para no de una vez no tal cual b1 o valor 1 mandemos a correr obviamente yo sé que en ctu.g o sea lo que está indexado por ctu.g tiene valor 1000 pero yo había esperado que me dijera 1000 y no sé si está anotado que dice sum eso me lleva al otro concepto los options ahorita se los voy a explicar bien pero bueno entonces quiero que vean varios puntos importantes aquí del lenguaje la manera como se definen las estructuras de datos ya les mostré el vector HashMap hay muchos más dos parecía que tienen un constructor o una función que permite construir o inicializar el espacio memoria que es un espacio dinámico que típicamente se va a hacer y el otro tema importante vean que ya tenemos funciones que sirven para manejar ese espacio memoria get etcétera etcétera ¿no? o insert ahora se dan cuenta cuando ocurrí esto me retornó que era un valor interesante sum bueno si ustedes llegaran a ver aquí la definición de get vamos a buscar get me dice me dice un poquito rara la definición pero me dice dada una llave k que es una referencia q es decir esta corresponde al tipo de dato de la llave te voy a retornar como resultado un option que es la referencia al valor que está dentro de la estructura de datos pero que es el option bueno el option nos lleva a entender otro concepto que tenemos en ROST las enumeraciones las enumeraciones es si lo vamos desde la perspectiva de memoria puede tomar dos valores porque puede tomar valor known que es decir no tengo nada o algún valor y ese valor este otra vez estos conceptos lo está tomando mucho de de programación funcional ¿va? entonces si lo vemos así un enum en este caso la opción puede tomar dos posibles valores known que es no tengo ningún valor o algún valor y es de tipo t entonces yo puedo generar una opción de tipo entero y almacenarle o un valor known que representa nada o no o son representados nada o un valor 2 eso que quiere decir que a diferencia de lenguajes como java o en c que debemos definir con icon con el sistema de macros o de de percociador digamos el null o en java tenemos que tener el null como parte en ross no existe el concepto de un null y quita muchos problemas porque en java por tener todo basado en null y inicializar todo a null nos llenamos de null pointer exceptions y se vuelve una locura el lenguaje el lenguaje está diseñado de una manera tan elegante donde quiere siempre que algo esté definido y tu guía si algo no da un resultado es si algo no da un resultado es none si algo da un resultado es sum eso es una opción entonces lo que nos está diciendo el hash map es que cuando tú quieres leer el valor de la llave te puedo dar dos valores si existe te doy el valor un sum pero si no existe no te doy nada ah ok bien loco bueno vamos a ver a ver aquí yo imprimí b1 pero realmente lo está imprimiendo como tal cual como un sum entonces quizás aquí lo interesante es que usemos algo que se llama el pattern matching prestado o la coincidencia de un patrón no se vayan a confundir con expresiones regulares yo hice esa tontería cuando le trate de simplificar en mi cabezota esto vean tengo una variable 1 que es de tipo option en el caso de que sea sum aquí lo voy a volar x entonces voy a mandar a imprimir x esto es como un case razonanlo así pero en el caso que sea nada entonces voy a decirle no existe el contribuyente bien muy bien entonces ahora si vamos a darle run pero un poco de retraso me atrasé un poco aquí en la exposición pero fue por porque está medio lento el playground hoy bien se dan cuenta entonces me imprimió el valor y ya ahora si el valor entero que estamos poniendo aquí como parte del valor ya no salió ese sum como hace ratito lo vimos no debieron para que sea un poco claro line y aquí ve bueno ya para que vean la diferencia entre el match y sacar directamente el valor entonces cuando sacamos directamente el valor y si existe sum es igual a mil pero nos está dando un valor que es de tipo option recuerden que una option puede ser sum o no como si es de tipo sum entonces lo que hizo este match a b1 es de tipo sum entonces a sum entonces coincide con esto y lo que dice x que es el valor que trae aquí lo iguala a mil y es lo que vimos que aquí nos muestra no dio el caso del known ok bien que pasa si les doy algo que no existe entonces aquí por ejemplo a u no no está está mal esa referencia de u p a no está porque no 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 tengo en este en este diccionario aquí lo voy a decir b2 bien otra vez voy a mandar imprimir de igual manera pero para que me vayan razonando como funciona el lenguaje y aquí le pongo b2 le pongo b2 voy copy paste entonces b2 les puedo jurar ahorita que compila lo voy a poner como non porque no existe la sintaxis no existe te voy a retornar eso y entonces te va a decir no existe como salía no es que compila o me haga caso esto pero al final del día esto resuelve un típico dilema que seguramente ustedes como programadores en otro en otras plataformas siempre tendrían que decir a ver en el caso de que todo vaya bien voy a retornar este valor pero en el caso de que no o regreso un nul o genere una excepción y básicamente sometía muchos problemas al momento de programar o a veces retornaba yo decía dos posibles valores y búscalos ahí ya estaban cercanos a la numeración pero la numeración es superpodera en este aspecto vean que aquí ya el segundo valor nos dijo no no existe el contribuyente entonces el match aunque suena como un switch case en lógica suena igual es una manera de tomar una variable de tipo de numeración y este ver las posibles opciones que muestra como tal esa es la gran ventaja de numeraciones en ROST lo toma prestado a través de los lenguajes funcionales si ustedes se dan la vuelta a lenguajes como Java van a encontrarse numeraciones también y y ya muchos ese tipo de cosas no recuerdo en Java porque ya últimamente no he estudiado desde esa perspectiva funcional pero pueden hacer exactamente esto mismo pero es más elaborado para para ROST este es parte de la sintaxis del lenguaje y tiene significado bien bueno ya el último para hacer este yo total ya me comí casi la media hora más perdón por abusar función F1 bueno vamos a ponerle D1 para cambiar va y aquí vamos a poner X de aquí de aquí lo vamos a usar de Y32 también nos he explicado que también Y32 es con signo U32 es sin signo pero es un entero de 32 bits bien bueno voy a hacer la típica cosa que hace uno como programmer principalmente if if x mayor que cero entonces vamos a retornar x más 5 else si no este menos 1 a ver vamos a ver que nos nos da de quejas al compilar entonces estoy haciendo una función donde si x es mayor que cero que es el caso normal le voy a decrematar 5 pero si es el caso abnormal le voy a enviar un menos 1 o le puedo enviar hasta un código de error el menos 1 sería como ese código de error otra vez me está dando la tarea bien es una manera como lo razonamos pero de hecho el lenguaje se logra mucho de ese estilo había funciones que te retornaban algo cero típicamente se marcaba como que todo iba bien y un algo distinto será un valor como cierto código de error sin embargo luego no podías diferenciar en este caso por ejemplo lo que es error y lo que es el valor que está calculando eso es lo que básicamente nos estoy empezando a introducir aquí entonces ahorita vimos el concepto de un option tal cual pero ROST en toda su librería estándar tiene también otro concepto que es el result bien aquí lo vemos el result también es una enumeración como les dije ROST tiene ese concepto de enumeración enumeración entonces result puede tener dos posibles valores recuerden que es uno u otro no son simultáneos o toma ok o error bien entonces lo que está diciendo result o puede tomar un tipo t que es ok o si quiero me da una señal de que hubo un error puedo usar esto como un código error o una cadena de caracteres o algo más elaborado y entonces yo puedo retornar siempre un result como parte de la función y doy la pauta de que checo si está bien o si hubo un error lo valido eso es muy muy importante en el lenguaje este porque esto evita que hagan ese patrón típico que lo hacen en los lenguajes quiero meter como cuando hay un comportamiento una excepción y se acuerdan por ejemplo hablando de java hacía hablaba método throws tal excepción y ya dentro hacía y si se daba en tal condición throw la excepción y luego entonces tenías que advertir le había la documentación y todo a la gente que cachaba la excepción y trae catch trae catch trae catch eso es lo que está evitando el lenguaje rostro un tantito que estoy buscando aquí en la biblia las sabias palabras del lenguaje error handling como dice aquí lo voy a leer creo que es muy importante esto los errores son un hecho de la vida en el sobre lo programan los humanos y aún así la inteligencia artificial está generando código a partir de humanos entonces va pasando así que rostro tiene un conjunto de carácter para manejar situaciones en las cuales si algo va mal se hace un manejo adecuado en muchos casos rostro requiere que tú estés siempre consciente de la posibilidad de un error y tomes una acción antes de que tu código compile esto requiere entonces que tu programa sea más robusto asegurando que tú vas a descubrir errores y manejarlos antes de que ya lo envíes a producción pero lo que te está diciendo el compilador es bastante estricto pero también obviamente errores en tiempo de ejecución divisiones entre cero etcétera ¿no? bien vean que errores típicos de si me perdió la referencia o algo no está inicializado ya rostro los está cubriendo pero todos puede haber otro tipo de errores error al escribir un archivo porque el disco está mal o estoy enviando un web service este algo y la comunicación se corta entonces son errores de ejecución bien entonces teniendo en cuenta estos errores entonces tiene el concepto de errores en dos grandes categorías errores que yo me puedo recuperar y los que son irrecuperables ¿ok? para un error que se puede recuperar como por ejemplo un archivo no encontrado este es decir porque alguien dio mal la ruta de algo tú probablemente lo que vas a tener que hacer es reportar a alguien envía una alarma y decirle a quien está usando el programa ya sea venía en el comando o una interfaz de usuario etcétera y carga un reintento quiere decir quien te consume como programa pues va a tener que hacer ese reintento y le das la capacidad de reintentar eso se llama algo de resiliencia y si este año nadie se quiere exponer pero que se hartan de mí para que todo el mundo luego ya quiera exponer y no me vean siempre yo aquí pero bueno llamando eso porque también el tema de resiliencia es interesante con Roster vean la filosofía del lenguaje por eso y entonces puedes reintentar porque en la resiliencia típicamente tienes un consumidor y un proveedor entonces si el lenguaje está diciendo cuando hay errores de recuperables pues dile al consumidor que tienes el error desde la perspectiva de que te usan como librería o que si alguien te está consumiendo y le dices tal código de error y ya ¿no? ¿ok? hay otros errores que no son recuperables que ya son síntomas de un defecto como tratar de accesar una un arreglo en un índice que no existe en ese momento tienes que parar el programa tienes que así pánico jalas el cordón de emergencia y tienes que parar todo ¿ok? como dice aquí muchos lenguajes ya va no distinguen entre ese tipo de errores y manejan los errores en la misma manera usa mecanismos como excepciones ya no tengo que decir más otra de los lenguajes Ross no tiene excepciones ojo ojo porque seguramente ya he visto en nuestro chat de telegram muchas preguntas oye las excepciones y yo empiezo a levantar polémica ¿para qué quieres excepciones? no que para manejar errores y siempre los envío para acá al capítulo 9 versículo 0 0 para que vayan entendiendo que no Ross no es cualquier animal tiene su peligro ¿va? en lugar de esto tiene entonces la posibilidad de utilizar result para errores recuperables y si son ya los irrecuperables usa la macro panic para que pare toda la ejecución ¿ok? bien vean entonces el estilo de programación de Ross es esto tal cual bien aquí paréntesis bien ya ves aquí tengo que abrir bloque cerrarlo y aquí vamos a abrir bloque cerrarlo pero de todos no me gusta esta función como quedó porque va en contra de lo que estamos diciendo y aquí yo como programador de algún lenguaje que se llama J y acaba con AVA empiezo a ir a buscar que yo sea el throw y el try y el catch y meter en líos a los programadores entonces vean que la filosofía de Ross es un lenguaje que la resiliencia y los patrones de resiliencia son naturales y esta magia que nos da esta enumeración que se llama result que es muy común que luego lo encuentren en muchos APIs y cuando hablan por ejemplo con un web service es común que así les haga se traduce también en el lenguaje es muy natural bien entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? vamos a decir bueno vamos a obtener un result que tiene dos posibles opciones cuando todo vaya muy bien retornas un entero pero cuando vaya todo mal vas a retornar un código de error entonces aquí le vamos a decir error y así menos uno pero ya se diferencia contra un ok que ese ya te da la señal ah invocaste bien de uno siguiendo lo que se llama un contrato y si envías x mayor que cero te voy a retornar este ese valor con cinco unidades más pero si me envías algo distinto en valor te voy a dar menos uno ¿va? y entonces tú como desarrollador este es un error que tú te puedes recuperar como desarrollador puedes ya validar si estás haciendo o no les mencioné un tema que ahorita me surgió de la mente que se llama el contrato todo lo que tenemos a veces en en programaciones como esta que son resilientes funciona muchas veces con el concepto de programación por contrato voy aquí a cambiar error 400 error 500 ¿va? bien eso hay un autor de un lenguaje de programación que se llama Eiffel y que se llama programación o design by contract ¿ok? más o menos seguía esa idea en ese lenguaje Eiffel era muy elegante y muy basado en matemáticas por lo tanto en desempeche no era lo mejor pero de acuerdo y vean que aquí ya compiló bueno este es entonces estoy diciendo tienes la función D1 que por contrato si todo va bien te va a ser retorna un I32 pero si va algo mal te voy a dar la señal del error aquí puedo hacer inclusive toda una tabla de errores etcétera y mapearlo les digo porque luego he visto en algunos casos programadores donde tienen un masacote de errores y no saben diferenciarlos y ya y viene desde el problema de cómo lo codificaron pero aquí Ross lo hace muy bien vamos entonces a decir D1 y vamos a enviar D2 y D1 vamos a enviar D2 ¿va? bien aquí lo voy a mandar a imprimir bueno vamos a poner aquí LED B3 y LED B4 bien y vamos a mandar a imprimir B3 y B4 para que me entiendan este último ejemplo B3 y B4 vemos que ya este es más la lentitud bueno aquí en la entrada quiero que vean y sin tener que ejecutar el programa entiendan que entonces D1 nos va a retornar un result lo que voy a espero que ahorita que ya corra esto y que compile es que B3 nos va a decir tengo un OK de 2 o tengo un R500 vamos a mandar a correr ahí está entonces ahí dijo 7 o rotinientos que quiere decir que B3 si todo va bien es muy distinto a un R o sea otra vez el sistema de tipos elegantes de ROST entonces aquí realmente antes de decir que voy a usar B3 ya como un valor tengo que hacer otra vez uso del operador match donde B3 entonces puede tomar dos posibles comportamientos recuerden que aquí yo yo sé que ahorita humanamente hablando porque tengo todo estático aquí en código hardcode sé que D1 me ha dado un valor pero recuerden que eso no va a pasar en la realidad ya cuando tienes un programa que está ya en un entorno dinámico entonces aquí no obviar y vamos a decir bueno entonces OK esto es X entonces aquí lo que puedo hacer es printline y hacer otra vez uso de esa variable X que es el binding y entonces voy a decir X más 1 ¿va? pero en el caso de que sea un error y aquí no me no me importa ahorita el número de error esa es una variable no mía aprende a usarme OK bien eso es lo que que fue un mensaje le estoy dando al pobre programador pero bueno bien aquí pueden pueden decir error 500 directamente eh aquí match B4 y bueno estoy haciendo exactamente lo mismo aquí obviamente solamente lo que yo es para que vean la diferencia entre uno y otro bueno bien funciona hablando de sistemas no estables pero ahí va vean que entonces cuando lo envié bien me dio 8 como estaba esperando ¿no? eh bueno 7 más 1 que no hay que mantener por ahí para andar de payaso pero cuando no está bien me dice aprende a usarme ¿va? ¿sale? bien bueno ya de último para acabar esta sesión que ya me extralimité les acuerdan que hablábamos de que puede haber errores no recuperables entonces yo aquí puedo decir básicamente cuando me encuentre con errores donde ya me doy cuenta que algo pasó etcétera no voy a meter ahorita mucho porque tienes que usar la macro panic y aquí no me acuerdo si va un texto vean que jaló todo bien pero en cierto momento no se notaron es que cuando llegó a la línea 59 dijo exit will status 101 101 entonces quiere decir que aquí esta última línea obviamente yo no hago un pánico así de la nada pero cuando voy checando todas mis condiciones de de que tengo mi entorno etcétera me doy cuenta sabes que este programa tiene inestabilidad no está en estado estable algo está pasando con un un bug etcétera entonces hay que generar un pánico y eso es decir el programa ya no puede correr la integridad de los datos y todo está en peligro paremos todo entonces lo que hace ratito nos decía el buen libro es básicamente es esto estos son errores los cuales te puedes recuperar aquí de plano no hice más que nada más que ya panicarme pero básicamente es esto no si corre con backtrace igual a 1 que al momento que que lo haces te saca un stack trace como tal pero no lo mismo que excepciones entonces el lenguaje si se dieron cuenta es muy poderoso para manejar también el sistema de tipos y quiero que vean entonces que aparte del diccionario bueno el hash map el vector son las estructuras súper básicas aquí ya me sacó el backtrace este también quiero que vean que las enumeraciones que ahorita las di digamos muy inferidas por lo que fue este los results y lo que fue el otro tema que es el some el none como tal eso es muy poderoso el lenguaje así si alguien que sepa de programación funcionaria y lo esté viendo igual ahorita así es como lo hago yo en en scheme o igual en hasken para mí esto es muy natural pues sí y de hecho vaya hasta que lo están haciendo en otro lado ¿no? y esa es la gran ventaja de Rost ¿ok? entonces en resumidas cuenta el lenguaje digo como les decía al principio la razón por la cual me convertí llevo años aquí con el lenguaje estudiándolo etcétera y tratando de enseñarlo es este porque su elegancia en su diseño te permite hacer lo que límicamente conocemos como programación segura libres de books como tal y y se dan cuenta de Rost en su diseño el lenguaje está muy avanzado o sea ya que sean algunos lenguajes que se dicen modernos que corran en los navegadores y no digo más en nombre o en aplicaciones móviles tener esta capacidad de derecho de repente muchos han tratado de hacer esto ¿no? el autor el autor de Rost mismo está trabajando para ahí estar a un lenguaje ayudándole a salir adelante ¿no? de un diseño feo que tuvo ¿no? pero básicamente este es el concepto entonces cuando de repente alguien les diga ¿qué es Rost? etcétera les dicen no Rost es el lenguaje seguro etcétera las concurrencias y que es muy común hoy en día porque un programa está recibiendo simultáneamente muchas peticiones en backend típicamente o inclusive en frontend algo que está recibiendo eventos gráficos por ejemplo ambos este siempre utilizan sistemas de hilos multitrading por tal cual ya realmente en su mayoría casi todos los sistemas de programación ya usan hilos más que procesos o tareas entonces este cuando te metes a todos esos rollos la memoria es el problema más fuerte que puedes tener si llega a haber dos o más hilos compitiendo al mismo tiempo en el área de memoria estás frito pero Rost no lo permite típicamente otros lenguajes pues tienen sus mecanismos de concurrencia Rost también lo tiene pero en maneja de memoria cuando empiezas a detectar que estás usando de alguna manera funciones que están relacionadas con hilos etcétera inmediatamente te dice ojo solamente uno puede tener la propiedad y solamente uno puede alterar al mismo tiempo entonces ponen ya mecanismos de defensa para que el programador no vaya a violar la integridad de un dato cuando está en concurrencia ¿va? eso es la la gran idea de nuestro gran y querido lenguaje Rost como tal ¿bien? bueno yo aquí ya todo el mundo está cansado yo también ya hablé demasiado casi fue de dos de tres horas esto ok aquí están los principios de diseño de Rost pero bueno el buen libro pues ya busquen en internet pongan Rostbook tal cual no estoy leyendo las preguntas en YouTube pero no sé si hay en otras redes sociales bueno ya expliqué si puedes tener en cuenta que en YouTube si no estaba haciendo un poquito más de caso de culo los demás si la lista es bueno los vectores que son listas en Python por ejemplo son estructuras dinámicas en Rost los arrays que no se los mostré son estructuras estáticas que no crecen tienes que darlos y con el tamaño fijo y de ahí ya como tal ¿no? esa es la idea ok bueno entonces Rost recuerden que entonces también el tipo genérico lo hace mucho vean que entonces este al final del día el operador el match tenganlo presente es que estaba viniendo las últimas conversaciones de que igual no me entendían pero creo que ya quedó claro el tema tal cual ¿no? bien no sé veto cienos por ahí si sobreviviste a mi larga plática todavía este si hay en otras redes sociales preguntas estoy oyendo la de YouTube entonces si quieres la de YouTube no no te preocupes ya leí todos los mensajes y muchas gracias por estar aquí conmigo hasta el final voy a programar digo voy a publicar en el GIST en la red de Telegram bueno en el grupo de Telegram para que tengan el código que ahorita hice como tal ¿va? les quedo debiendo en la regresión pero yo creo que el siguiente mes voy a empezar con eso pero lo que espero haber logrado un poquito es que se vean que es lo que implica hacer las cosas en ROST y las dificultades que se van a digo ¿para qué les miento? va a haber dificultades pero creo que ya les di las principales igual ahorita hice código con dificultades a propósito pero al final del día este yo creo que ya se puede o sea yo creo que ya muchos de ustedes se pueden soltar a programar mucho en ROST pero tiene muchos recursos cada vez crece más la comunidad chat GPT también sabe ROST por cierto y otros generados de código y este y la próxima sesión pues ya vamos regresión lineal ¿alguna pregunta? no entonces los invito mucho a a que se metan a nuestra comunidad ROST MX por aquí está buscando el código otra vez bueno se los puse al inicio eh lo traslado acá para que lo vean otra vez en el código que hice estoy compartiendo pantalla la comunidad realmente es bastante sana tenemos discusiones interesantes muchas perspectivas hay mucha gente mucha gente que ha expuesto aquí tal cual y que muchos de ellos no viven de ROST todos los días entonces ahí por favor los invito a que que vean Telegram como tal y y como les decía ROST pienso quizás en dos sentidos programación de sistemas o programación ya para todo todo tipo de cosas todavía que debería para platicar si ROST me sirve para escribir aplicaciones empresariales o sea nóminas este altas bajas cambios y consultas de algo no estoy seguro no he visto todo eso todavía ROST lo veo por ejemplo para escribir sistemas o sea extender una nube bueno obviamente no extender la nube sino sistemas alrededor de la nube este sistemas que administren hardware o servicios también páginas web o servicios web o sea yo veo ROST alrededor de esto no me imagino quizás ROST para escribir un ERP o hacer ya un frontend de usuario final no me lo imagino pero no quisiera negarlo que igual no es parte de lo que podría hacer y por eso les digo el objetivo de parte 20-24 es ver vamos a ver si ROST a qué camino nos lleva si lo queremos aplicar para ciencia de datos y machine learning con los retos que vamos a tener porque no tenemos y ahorita la gente de Python no tienes Pandas no tienes NumPy no tienes MatproLive no tienes TensorFlow PyTorch y todas esas monadas que tenemos en Python eso voy a ir porque la comunidad es mucho menor pero no descartaría que tarde o temprano alguien vaya y se dé la cuenta de que quizás sería muy efectivo escribir todas esas bibliotecas en ROST o extender en Python y ya poner los cachos los algoritmos que necesiten más eficiencia que luego necesitan las redes neuronales etcétera ROST por detrás y créanme que va a ahorrar mucho dinero porque hacer inteligencia artificial no es barato tienes que comprar de repente tus Nvidia no son aceleradores de cómputo baratos está creciendo como loco Nvidia pero tal cual ese es un punto importante y aparte el otro tema que nos debe de preocupar a todos es el cambio climático de por sí como tenemos ya la tierra y agrígale que todo el mundo está haciendo inteligencia artificial la inteligencia artificial si la seguimos o no como esta va a tener impacto ecológico porque ya todo el mundo ya hace algunos años todo el mundo quería minar bitcoins ya sabemos que ya casi no bueno la gente mucha gente para allá la gente no está minando bitcoins están entrenando inteligencias artificiales para poder generar dinero y en todos los modelos de negocio que puedan imaginarse en este vasto mundo entonces el temor que me da es que en esa locura por generar dinero pues generemos más contaminación seguimos gastando agua para muchas cosas y seguimos siendo inviables de todos entonces no sé si un día platicaremos más a detalle de ROST y su sustentabilidad pero yo creo que es algo que nos tenemos que preocupar como programadores también eso no raro verdad pero si es importante que lo vayan viendo otra motivación por la cual usar ROST bien que lo vayan que lo vayan que lo vayan es que lo vayan Gracias por ver el video.